de mañana Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos ustedes a su programa de mañana. Desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes llevándoles noticias, informaciones, análisis, comentarios acerca de la actualidad nacional, local e internacional. Así que prepárese para que recorra este camino con nosotros como cada día desde esta hora y hasta las 10. Ya está conmigo Fulvio Ureña, el hombre del clima, el aclimatado Fulvio. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, doctor Amado. Es un placer compartir este espacio. Como siempre, ¿verdad? Sí, bien, bien. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes. Gracias a Telenor, Canal 10, que siempre nos une con cada uno de ustedes. Desde aquí desde mañana, un abrazo. Y también un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido. Alíniense con nosotros en de mañana. Bueno, mis amigos, vamos a ver cómo andan los acontecimientos históricos. Lo que ocurrieron un día como hoy. Hoy es viernes, viernes diecisiete del mes de enero del dos mil veinte, veinte, veinte. Faltan trescientos cuarenta y ocho días para que termine el año. ¿Qué te parece, verdad? Miren, en mil ochocientos cuarenta y dos, mil ochocientos cuarenta y dos, el señor José Chevalier, familiar materno del dictador Rafael Trujillo, es designado juez de paz en San Cristóbal, quien en mil ochocientos cincuenta y ocho firmó un documento político junto con Máximo Gómez. O sea que lo de Trujillo no fue algo al azar en realidad. En mil novecientos veinte, un día como hoy, nace en Puerto Plata el niño Hugo José Eugenio Cujar González, quien tras recibirse de ingeniero realizando una maestría en Estados Unidos, se une al grupo de exiliados dominicanos participantes en la expedición que llegó a territorio dominicano por su ciudad natal Puerto Plata, ¿verdad? En mil novecientos cuarenta y nueve. En el mil novecientos cuarenta muere en la torre del homenaje la fortaleza Osama el general Ramón Vázquez Rimera, apresado y envenenado lentamente por conspirar e intentar derrocar el régimen del dictador Rafael Trujillo, aprovechando la visita del mandatario a los Estados Unidos. En mil novecientos sesenta y tres, el presidente del partido revolucionario dominicano, don Ángel Miolán, denuncia a través del programa Tribuna Democrática la coordinación de huelgas escalonadas para impedir el ascenso al poder el veintisiete de febrero del profesor Juan Bosch. O sea, él denunció que se estaba planeando eso. En mil novecientos sesenta y ocho el movimiento popular dominicano, MPD, que una vez te dije que luego le pusieron el mote del MPDASO, porque fue el movimiento, el partido político que más partidos políticos produjo a su vez. O sea, más hijos tuvo, se puede decir. El MPD celebra la Conferencia Nacional de Cuadros Profesionales Guido Gil, en la que traza la línea para impulsar la lucha contra el gobierno de Joaquín Balaguer, consolidando las posiciones militaristas y evitar las debataciones ideológicas. Finalmente, en mil novecientos, en el dos mil dieciséis, perdón, la comunidad evangélica revela que coordina con la Iglesia Católica leer en todos los recintos religiosos la lista de los candidatos a cargos electivos en las elecciones del quince de mayo pro aborto, pro gay y en contra de la soberanía para que no voten por ellos. Todo eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Bueno, señores, esas son las efemérides de hoy. Aprovecho la ocasión para saludar la presencia de Yerlyán La Antigua, que ya está con nosotros y se suma al panel. Buenos días. Buenos días, buenos días, Amado, buenos días, Fulvio, a todo el equipo desde mañana y buenos días a todos los televidentes que nos hacen favor de su amable sintonía a través de Telenor, Canal 10 y a través de nuestro portal Telenor.com y de nuestras redes sociales YouTube, Facebook e Instagram. Recordarle a la gente que si usted no puede ver el programa en vivo por cualquier situación que se le presente, puede luego buscar el contenido en YouTube, en Instagram por cortes y también en Facebook. O sea, que estamos en todas partes. Bien, vamos a ver cómo anda el clima, Fulvio Oreña. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda eso? Sí, el frío. Sigue el frío. El frío se va a poner cada vez mejor porque hay un... En este fin de semana van a entrar tres frentes fríos. Esto indica que se va a sentir en los sistemas montañosos de nuestro territorio nacional bien, pero que bien frío. Es decir, que también nosotros, los ciudades de la zona del Valle del Cibao, vamos a sentir temperaturas bien agradables. Según aquí está 18 en este momento. Sí, sí, así está, así está. Y de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, las condiciones del tiempo están regidas por un sistema anticiclónico, lo que está provocando pocas posibilidades de lluvias. Hoy vamos a tener un día prácticamente soleado en nuestra región. Pueden ocurrir algunos aguaceros de corta duración, arrastrados por el viento del este-noreste, especialmente en la cordillera central y en algunas partes de la zona de los haitices. Pero, en general, vamos a tener un día soleado con cualidades agradables para hacer actividades al aire libre. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir. Ya la costa está en normales, en asunto de oleajes. Hay que mantenerse atentos a estos boletines porque en cualquier momento puede cambiar el asunto de los oleajes. El sol se está dejando ver su cuerpo a las 7 y 19 de la mañana y ya se aleja de nosotros a las 6 y 25 de la tarde. Bien, gracias a Fulvio Ureña por las informaciones del clima. Ya saben, las cosas se van a poner más, más mejor, como decía el anuncio aquel. Más mejor. Más mejor. Sí, hay un anuncio famoso. Era un niño que al final decía, yo, ¿qué cosa? Más mejor, lo más mejor. Y entonces se pegó la expresión esta del niño. Buenos días, Carolina Medina, la chica de oro, The Golden Girls de este programa. Buenos días, amados, Gerjan, Fulvio y a todo el público que nos ve. Lo dije bien, lo dije bien. Mi inglés es muy malo. No, lo dijiste bien. Ok, The Golden Girls. Buenos días a Gerjan. Buenos días, buenos días. Y tú sabes que antes de que yo dé la presentación de eso que él dice del más mejor, también me corrigen que a veces escuchamos o decimos totalmente gratis. Hay algo que sea como medio gratis, porque si es gratis no es completo, es a la mitad. No, porque hay ofertas que te dan una parte, un porcentaje, te dan la mitad o te dan uno por dos. Siempre como que me ha resultado. Tú compras uno, te dan dos. O sea, cuando es totalmente gratis. Parece un pleonazgo totalmente gratis. Sí, aunque hay algunos elementos que se permiten para, si se quiere, darle fortaleza a la frase. Sí. Bien. Bueno, señores, vámonos entonces, mis queridos amigos, al tema colectivo. El tema colectivo de hoy tiene que ver con el tema, el tremendo tema, el temazo, si se puede decir, del medio ambiente. El problema de los desechos sólidos, los desechos biodegradables, los desechos nada degradable. ¿Cómo se llama lo que no se degradan, Fulvio, que duran años? Porque hay unos biodegradables que son los alimentos, por ejemplo, se degradan rápidamente. Son desechos continuos o peligrosos. Sí. Así se le llama. Sí, porque imagínate, cuando te dicen a ti que un calimete, un solvete. 500 años. Ven acá. Dios. ¿Te imaginas? Y son degradables, solo que 500 años. Hay desechos, por ejemplo, los desechos radioactivos de uranio, de las estaciones que generan energía a base de uranio, que hay que ponerlo en lugares bien adecuados y duran miles de años, miles y miles de años. Entonces, ya la población está teniendo algunos puntos de precaución, porque hay muchos de ellos que fueron arrojados en algunas partes de la fosa del mar. Y puede ser que en descomposición, entonces lleguen a causar daños de radiación. Bueno, miren, la gran cantidad de botellas plásticas que amanecieron en las inmediaciones del Parque Mirador Sur del Distrito Nacional, que fueron arrojadas para grabar una campaña de concientización de la cervecería nacional dominicana, la gente del presidente. Varias personas utilizando equipos de grabación, drones, entre otros, instrumentos tecnológicos, se observaban en el lugar tomando impresiones de las botellas que cubrían casi un kilómetro de distancia de dicha vía. Esta es una iniciativa plausible que busca dar conciencia a las personas en torno a las grandes cantidades de desechos que producimos. ¿Entienden ustedes que la solución a este problema o a esta problemática se la hemos dejado al Estado y nos hemos lavado las manos? Claro que sí. Esa es una pregunta. Claro que sí. ¿Cuál es el accionar adecuado para, si no eliminar al menos, disminuir la cantidad de este tipo de desechos que aparece permanentemente en las ciudades de la República Dominicana? Ahí está la foto. Esto se hizo adrede, o sea, fue ensuciar para grabar y hacer un comercial de una empresa privada. Dice aquí que plausible, sí, yo pienso que todas las empresas debían de dedicar un tiempo al tema del medio ambiente, a los temas grandes de la República Dominicana, al tema de la inmigración, al tema del medio ambiente, a la concientización de la gente acerca del tránsito, todas esas cosas. Hay que tratarlo con responsabilidad. Y incluir a toda la población. Entonces, son temas inclusivos para buscarle soluciones inclusivas. Mira, el tema este de lo plástico es tan delicado. Una botella dura 500 años para decomponerse y más. Entonces, por ejemplo, yo voy a una caminata y yo puedo tomarme dos botellitas de agua, pero yo soy un individuo solo, ¿verdad? Si ahí nosotros sumamos todo lo que hacen lo mismo, inmediatamente estamos hablando de miles de botellas. Por ejemplo, por eso las compañías de gaseosas y de alimentos, y tenemos compañías prácticamente que son monopolios. Estas están produciendo más de 7.000 millones diarios de envases plásticos. Nosotros aquí en República Dominicana... Entre todas, ¿verdad? Sí, entre todas. Nosotros aquí en República Dominicana estamos cerca del billón de residuos plásticos que arrojamos en el año y somos un paísito pequeñito. Cuando hacemos así y juntamos la población mundial y nosotros podemos dividir la población mundial en los 7.000 millones de habitantes que hay, si cada individuo arroja un plástico, son 7.000 millones de plásticos diarios. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Bueno, se fue. Tres. Ah, está ahí. Adelante, buenos días. Buenos días. Licenciado Miguel Martínez les habla. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la llamada. No, comunicándome con ustedes para pasar un mensajito o algo de salud. Tenemos un hoyo en la extensión del Ciro Elillo, prácticamente frente a la estación gasolinera. El que va a decir, si usted viene de Ciro Elillo va para Villa Tapia, ahí hay un hoyo que ya se está haciendo intransitable, es un hoyo delicado. No sé si se ha dado accidente, pero si no se ha dado, esperemos que nos cedemos, que va a ser lamentable. Ya los vehículos nadie quiere transitar por ahí, es en la misma esquina, donde hay como una glorietita y donde hay unas plantitas sembradas. Tú vienes de Ciro Elillo, va para Villa Tapia. Tú no puedes doblar, pero el que viene de Villa Tapia, que va hacia Ciro Elillo tampoco. Es en la bifurcación que hay ahí. Correcto. Todo el mundo. Entonces entra por la bomba, por la gasolinera. Eso es un caos ahí. Eso es lo que se le explica, Julio. Eso es lo mejor, es la premura, la realidad. Profesor. Gracias, vamos a... Ajá, ajá, ajá. Podría, no sé si usted transita mucho por la zona o si tiene imágenes para que nos las mande, ya sea lo que sale aquí al canal o me la manda a mí para nosotros difundirla acá. Mándenle una foto o un videíto de esa bifurcación, profesor. De acuerdo, voy a tomar la grabación hoy mismo, voy a grabar, voy a tomar la foto y se la estaré enviando a Julio, tengo el teléfono de él y también a Carolina. Bien, cómo no, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la llamada tempranito. Mira. Bifurcación es una expresión muy normal del mundo del tránsito. Lo que pasa es que la gente dice, ahí es donde se hace la ye, eso se llama bifurcación, eso no se llama ye. Es bueno explicarle a la gente, para los que no tenemos conocimiento de esa parte, verdad, hay que explicarle. Él se quedó mirándome y se quedó a mí, ahí está ahora esa palabra. Esa palabra está ahora. No es ye, no es ye, es una bifurcación. Y de dos días. Mi hermano iba con un GPS en Estados Unidos, tiene 30 años viviendo en Estados Unidos, y va con un amigo y el GPS le dice, a la derecha en la bifurcación. Y él le pregunta al amigo, ¿qué es una bifurcación? Dice, yo no sé, cogí a la derecha. Muy buena. Mira, hay que felicitar esta iniciativa. Vamos a ver, tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los comunicadores. Quiero decirle algo con relación a lo que estaba mencionando ahora de los plásticos. En los Estados Unidos hay una compañía, una empresa, no sé si es parte del gobierno, que compra esos plásticos diarios para, no sé qué decirle, pero es para evitar ese reguero de plásticos en la ciudad. Si en los Estados Unidos no hicieran eso, eso fue un caos. Eso pueden hacerlo aquí, por ejemplo, una compañía que sea dispuesta por el gobierno, o otras empresas que puedan hacerlo. Y se evitan esos problemas. Muchísimas gracias, aquí hay compañías que compran plásticos, pero hay siete tipos de plásticos de común uso, de uso común. Pero a la compañía le atrae más, es más económico para ellos, más rentable el plástico que viene de botellas. El plástico, el plástico de botella, el plástico de galones, no el fondo, para nada. Entonces, la funda plástica tampoco es atractiva para ellos, salvo aquel plástico que es grueso. No obstante a ello, en Estados Unidos hay incentivos, en los supermercados, en los mercados, en diferentes puntos. Hay máquinas que por simple introducción de la botella, pues la máquina le da una retroalimentación de par de centavos de dólar. Yo propuse en nuestro municipio, por ejemplo, que los plásticos generados en las riberas del río Jaya, en esos barrios, sean adquiridos por el ayuntamiento, pesado, ¿verdad? Con una compatadora que lo comparte en toneladas. Ya así, la compañía sí lo compraría, porque no tendría los costos de adquirir el plástico y también de compactarlo. ¿Tú sabes qué se puede hacer? Eso sale sumamente económico. Hice la propuesta, todavía no ha sido acogida, pero sería muy prudente para evitar que esos plásticos lleguen. ¿Tú sabes qué se puede hacer? Se puede hacer un programa de reciclaje y enseñar a la gente en sus casas a reciclar con fundas, fundas identificadas. Este tipo de basura aquí, este tipo. Y entonces, producir, por ejemplo, algún tipo de reducción de costo del pago, por ejemplo, de los arbitrios, dependiendo de la cantidad de plástico que tú me recicles y me entregues para fines de... Y eso podría ser un atractivo. Tú no le puedes decir a la gente, yo voy a negociar con la basura que tú tienes y no te voy a dar nada. También, también. Entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes pretender que la gente de manera altruista lo haga. La mayoría... Si tú le das un beneficio, es posible que se produzca la posibilidad de que la gente coopere con el ayuntamiento. El sistema de reciclaje, el mecanismo de reciclaje, hace tiempo que debió haberse implementado en la República Dominicana. Esa idea, doctor, porque muchos de estos plásticos se generan en los centros comerciales que hay en cada una de esas demarcaciones, de esos sectores, y tú ves que hay cientos y cientos de botellitas, porque todo ya se vende en botellitas plásticas, y si se le da un incentivo, también ellos participarían, además de las casas, de las amas de casa. Tú me diste media tonelada de plástico, vamos a suponer, y tú tienes que pagarle al ayuntamiento 3 mil pesos por los arbitrios. Bueno, yo te rebajo un 10%, un 20% de eso, y tú dices, bueno, por lo menos me estoy beneficiando de la basura que yo compro, que yo genero. Sí, perfecto. Es un toma y dame. Sí, hay que unir varias posibilidades, varias ideas, para tratar de corregir lo que es las emisiones de plásticos a las calles, a los inbornales, a los ríos, a las cañadas. Mira, viniendo a la campaña de concientización sorpresiva, entiendo que cumplió con el objetivo de que toda la gente a nivel de redes, en los medios, hablara de esta situación. Cuando la vimos, que muchas personas empezaron a difundirla, muy preocupadas, porque pensaron que era un accionar de ciudadanos irresponsables, que habían tirado estas botellas a las calles, pues inmediatamente la indignación de los ciudadanos se quedó en visto. Luego, pues vemos que ciertamente es esta campaña. Las empresas tienen un compromiso social. Empresas como la cervecería, de alguna forma, lo ha demostrado a lo largo de los años. Y como bien decía, en otros temas que nosotros tenemos, de situaciones como el tema migratorio, el tema vial en la República Dominicana, el tema del medio ambiente, que es una preocupación a nivel mundial que se tiene por el asunto del calentamiento global, el compromiso de los ciudadanos de no tirar basuras a las calles, en los ríos, en las playas, en su hogar, el reciclaje. Y todo esto, hacer ese aporte, hacer ese aporte desde las instituciones es importantísimo. Ahora bien, como ciudadano, como ciudadano, nosotros tenemos que crear la conciencia de que, por Dios, por Dios, no tiremos basuras a las calles. Vamos a ser un poquito responsables, vamos a enseñarle a nuestros niños esto. Y por último, cierro diciendo, hay países que se han sumado a la prohibición del uso de plásticos. Veía y leía una resolución, precisamente nuestro país fue uno de los que se sumó en la capital. Se hizo una resolución para prohibir los sorbetes. Tal vez no se está cumpliendo como quisiéramos o el 100% de esta resolución, pero hay otros países como Panamá, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, que para el 2020 el fin es, precisamente Estados Unidos, prohibir el uso de plásticos en supermercados, en tiendas, donde se vaya disminuyendo el uso de bolsas plásticas. Bien, con relación a esto que han planteado los compañeros, lo que me llama la atención es por qué el Estado no asume esa parte. Intereses comerciales. Yo quisiera retar a que alguien me encuentre un pedazo de hierro en la calle. A que tú no vas a encontrar un pedazo de hierro en la calle. ¿Sabes por qué? Valor. Porque tiene un valor y entonces la gente lo busca y lo vende. Entonces, ¿por qué nosotros como Estado, especialmente las instituciones públicas, llámense a través del gobierno, los ayuntamientos o el que sea, no podemos nosotros industrializar el plástico? Para que tú veas que inmediatamente tú comiences a comprar el plástico para revenderlo, porque la mayoría de ese plástico es reciclable y tú lo vas a vender. Y tendríamos que pagar nosotros para encontrar una botella de plástico o algo de plástico en cualquier lugar, porque la gente lo buscaría para venderlo, especialmente las personas de bajos recursos que utilizan este tipo de búsqueda para... Pero mira, nada quita que tú como particular tengas una empresa de recolección y venta de plástico. Con eso lo que quiero decir es que la autogestión también hay que promocionarla, hay que incentivarla, porque no podemos dejarle todo al Estado. Nosotros vivimos en una nación donde la gente dice, no, que el gobierno, el gobierno, el Estado, tenemos también nosotros que crear la conciencia suficiente para saber que esto es lo único que tenemos para vivir. Claro, pero recuérdate, Amado, que es responsabilidad del Estado defender y mantener un ambiente saludable y el medio ambiente libre de contaminación. Entonces, si un particular no lo hace, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, la zona franca está cerrada, eso está abandonado ahí, eso pudiera ser un lugar que se pueda utilizar para la industrialización del plástico, para el reciclaje, y eso va a promover empleos en San Francisco y va a procurar una eliminación del plástico en las calles y en los diferentes ambientes. Entonces, si un particular no lo hace, el Estado, las instituciones públicas están obligadas a crear políticas precisamente para eliminar esta cantidad de plástico que tenemos, especialmente en la República Dominicana. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, si ningún particular se interesa en hacerlo, pues las instituciones públicas lo pueden hacer utilizando esos espacios. Tú sabes que también se da con las botellas de vidrio. Ah, la botella. Eso es un negocio. O sea, usted no ve una botella de vidrio en la casa. Aquí había un famoso, aquí en el frente de aquí de Telenor, había un famoso comprador de botellas, don Jorge Guillermo. ¿Y cerca del hospital? En el patio ahí tenía la rumba de vidrio. Es por eso importante lo que tú agregas, Jeriá. Ya tenemos solucionado el caso de los residuos de metales por el valor económico. Sí. Tenemos solucionado el caso de los residuos de vidrio por el valor económico. Vamos con el plástico ahora. Y parte del plástico está solucionado. Parte del plástico, aquel que tiene... Lo que hay que explotar, lo que falta. Pero las botellitas de agua y de refresco son reciclables. Sí, sí, sí. Entonces, hay algo que no está... Aquel plástico que no es de interés comercial, ahí debe de entrar el Estado con incentivos. Y los gobiernos municipales, ahí es que yo digo. Pero si tú miras las imágenes, la mayoría de esas botellas son de agua y de refresco. Pero eso fue para un plan educativo. Sí. Para un plan educativo. Esas se recolectan y se compactan. Esa posiblemente la tenían. Pero en las calles y en los ríos también hay muchas botellas de agua. Significa que no le está interesando a la gente recogerla para reciclarla. Mira, hay tan poco nivel de conciencia. Falta unir los gobiernos municipales con esas compañías que sí les interesa. Porque falta un poquito para la rentabilidad ideal. Y otro plástico que más daño causa, el FON y las fundas plásticas, ahí ya tiene que entrar un sistema de incentivos. Porque es terrible el daño que hace. Mira, hay tan poco nivel de conciencia con este tema. Hace unos días estábamos en la playa y había unos plásticos, basura, alrededor de la mesa que estábamos. Y le decía yo, poner a uno de los muchachos a que recogiera alguna de las basuritas que estaban alrededor de nosotros. Y me dice una de las personas, y tú a poner al niño a recoger basura. Pero era donde nosotros estábamos, digo yo, pero por Dios. O sea, si estamos en la playa, si estamos en el río, si estamos en el parque, aunque haya personas que ya cuando cierren, que las playas las cierran, que hay personas que recogen los desechos que deja la gente, usted no puede estar, y más en zonas donde se necesita tanto la protección como los mares y los ríos. Usted pensar que hay gente que le va a recoger la basura a usted o la que haya por la zona suya. Nosotros debemos detener o cuidarla los lugares donde estamos, no dejar basura, no tirarla, si hay recogerla. Vamos a crear conciencias. Bien. Señores, vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social, el WhatsApp. A Huilda, de San Francisco de Macorís, con relación a la pregunta del día de hoy, dice que absolutamente no. No nos estamos educando, dice. No nos han enseñado y muchos no parecen querer aprenderse. Eso se refiere a la pregunta del día de hoy, que es, ¿considera usted que los dominicanos estamos educados sobre la importancia del reciclaje? Dice Huilda, que no. Irma, de Estelen Sánchez Abreu, en San Francisco, dice que no, que no estamos educados los dominicanos, no tenemos esa educación ni otras. Dice Irma. Luis Gabriel, de De La Yagüiza, San Francisco, dice, en realidad no, deberían ver propaganda, o a ver, será. Radial. Propaganda radial y en televisión para incentivar a las personas a reciclar y en las escuelas a los niños. Pedro Mejía, desde Las Terrenas, dice que no, que no estamos. Denny Díaz, desde Pimentel, dice no. Se ha tratado de hacer concientización, pero hay que hacer una campaña y dar seguimiento e insistir informando por todos los medios a los ciudadanos. Ahí está la gente opinando. El AINE, desde Pimentel, también dice no. En este país solo toman el tema del reciclaje para beneficio propio. Hablan del tema varias instituciones y ONG solo para ganar proyectos. Aquí no contamos con las maquinarias necesarias para tratar el reciclaje. Las alcaldías no cuentan con los recursos necesarios para hacer rellenos sanitarios para tratar el tema del reciclaje. Ahí está el AINE, la voz del Cibao, dice que no. Bueno, el número que termina en 9118 nos saluda y nos da los buenos días. También Alberto, del sector Las Colinas, dice buenos días, muchas bendiciones para todos. Quiero referirme al tema de los plásticos. Si los síndicos de cada pueblo pusieran zafacones en diferentes lugares con mensajes, las personas tiran menos plástico en la calle. Todas las acciones hay que unirlas. Yanilda Altagracia Olguíndez de San Francisco nos manda la foto de esta bebé. Dice buenos días para todos, para que me hagan el favor de felicitarme a la princesa de la casa que cumple 10 años en el día de hoy. Ella es Lisbeth de León Mercado, un presente de toda la familia. Gracias y que pasen un bonito fin de semana. Así que felicidades para la bebé Lisbeth que cumpla muchos años más. Dominga dice que no con relación al reciclaje porque los dominicanos en vez de tirar la basura donde pertenece la tiramos en el primer lugar que vemos la oportunidad de tirar. Buenos días, sería bueno que suba una comisión para las Guasum a dar un poco de educación sobre ese asunto porque por acá las personas le tiran basura en el frente a los demás, especialmente por la parte de la escuela. Y por acá también, domina. Eso es en toda parte. Bueno, Mariela desde La Joya dice que no con relación a la pregunta. Y bueno, ahí nos manda Amado José Rosa. Abre por favor, ábrame la foto. Esa es la foto de Antonio Medina Calcaño, vicerector de extensión de la Universidad Autónoma que está de cumpleaños hoy. Así es que para Antonio Medina, un abrazo desde acá y felicidades para él. Que pase un feliz día. Ahí está, felicidades. ¿Qué te parece a Calcaño? Felicidades. Díselo, Calcaño. Díselo, Calcaño. Puede ser familia. Antonio Medina Calcaño. No es familia de Medina. María del Carmen Tejada, con relación a la pregunta del día de hoy. Hay una disculpa, hay una información que Amado mandó para lo del concurso. Si podemos abrirlo ahora o más tarde. Mire, esto es... Lo pueden abrir, creo que... A un pdf. Ah, hay que descargarlo. No se ve. Sí, descargarlo. No se ve el abre, sí. Bueno. Pero más adelante no se lo presentamos. Más adelante lo ponemos. Vamos a seguir. María del Carmen Tejada, desde San Francisco, dice, claro que no. Se refiere a la pregunta, hay que educar a la población. Vamos a ver. Yasmín dice, tal vez en un 2% lo estén. Y, bueno, Nelson Mata, que está haciendo una promoción ahí. Caramba, Nelson, tienen que pasar por administración porque eso es una publicidad. No sé si lo entienden. Bueno. Sí, buenos días, Francis. Yo me sumé. Sí, te sumaste. Sí, sí. Mira, referente a la pregunta, veo interesante la continuidad del tema referente a medio ambiente. Ya antes se había, creo que dos días atrás y luego ayer con esta publicación que aparece en los periódicos de una cantidad increíble de botellas y luego se refiere a que era una campaña de concientización. Y la pregunta de hoy nuestra, si estamos educados los dominicanos sobre la importancia del reciclaje. A nosotros nos está faltando realmente una acción directa y soy de los que cree y he creído siempre que el ayuntamiento como responsable más cercano a la comunidad que son los ayuntamientos y que el ayuntamiento tiene como facultad directa propia la de ornato y limpieza. Ya hoy es recurrente la necesidad de que se haga campaña de concientización. Que deberán ir de la mano con el trabajo que ha de hacer la compañía que hoy tiene la recolección y disposición final de la basura en San Francisco de Macorís. De ahí es que parte que Emanuel Trinidad hablaba de la revisión de estos contratos, cuestión de que se le dinamice y se le dé cumplimiento a los otros aspectos que tiene ese mismo contrato. Y están contenidos. Yo creo que es tiempo porque ellos tienen una labor muy, muy, una carga muy grande porque encuentran un vertedero a cielo abierto, totalmente no administrado. Y ustedes saben el cúmulo de basura que hay ahí para poder producir las transformaciones. Eso va a requerir de una combinación, sociedad, ayuntamiento, compañía, para poder alcanzar un nivel de interés y que se traiga un mecanismo de industrializar y reciclar. Porque la basura hoy día no puede ser un problema, es un negocio. Sí, sí. Mira, y no solamente es reciclar. Nosotros como ciudadanos tenemos que reducir, reducir el consumo, el uso del plástico. Y tenemos también que reusar. Hay muchos mecanismos para... Tú sabes que yo guardo las botellitas de agua y luego le echo del botellón, le echo el agua, lo pongo en la nevera y si voy a salir no la llevo. Eso, eso es lo que yo hago también. Yo hago eso. Es interesante. Y se pueden hacer muchas cosas. Claro. Muchas cosas. Bueno, ya se escucha la música. Señor, ahí está. Ahí tenemos, doctor. Y señor. La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días y te recuerdo que hoy es viernes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vladimir. ¿Y ustedes? Bien, ¿y tú? Doctor, aquí sumándome también. Bien, ¿cómo te sientes? Bien, sumándome, doctor, en este viernes. ¿Cómo no? Buenos días para ti. Sí, sí. Ya Francis se sumó. Fue el último que se sumó. Él está. Ya está sumado por Adi también. Bueno, buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Aquí presente. Adiós las gracias. Sumadito ya, entonces. Sumado. Qué bueno, qué bueno. Y de azul en el día de hoy. Somos más. Sí, somos. ¿Cómo así, Francis? Ah, bueno, ya, ya te entendí. Sí, sí. Es verdad, me escapó. Hola, Carolina. Buenos días, Vladimir. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Fulvio. Hermano, hay que sumarse a la campaña de no producir tanto plástico. Hay que reducir el consumo de plástico. Así mismo es. Por el bien de nuestro mundo. Yo me sumo presente también. Hay que reciclar. Súmate, súmate. Preservar nuestro medio ambiente. Y te recuerdo que hoy es viernes y hay que sumarse a la alegría de las canciones. Así es, el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes. Sí. Inicio del fin de semana. No me maltrate hoy. Y a un amigo tuyo hoy se ve. No me maltrate, Vladi, que mi corazón es sensible. No, no, no. Lo que viene hoy es algo bohemio también, pero para hacer recordarle a aquella persona algo. Y tú vas a ver, Fulvio. Miren, ya entrando entonces en el ámbito local, regional, el director regional de la Defensa Civil, Juan Hinoa, afirma que esa institución está preparada para enfrentar las consecuencias ante cualquier terremoto que ocurra en nuestro país y aquí en San Francisco. Veamos. Estamos preparándonos cada día más, actualizándonos todo lo que tiene que ver con rescate. En asunto vertical, rescate acuático, estructura colasada, que es donde mayormente la defensa civil se prepara. El director ejecutivo, el general de brigada, Rafael Antonio Carrasco Paulino, ha estado siempre empeñado en que la defensa civil a nivel nacional esté en buenas condiciones y tenga los recursos, la logística y la capacidad personal a dar respuesta ante cualquier terremoto que se dé en la República Dominicana. Dando el caso de Puerto Rico, en una zona de la costa de Puerto Rico, el cual ha sido muy afectado, ya nosotros nos estamos preparando si se da cualquier evento parecido a este aquí en el país. Ojalá y que no llegue, señores, nada a nuestra nación. Miren, la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte ordenó mantener la medida dispuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente contra el ciudadano Francisco Matrillé, investigado con relación al presunto fraude en el caso Muné, el cual fue declarado complejo tras la desaparición de los fondos estimado en unos 200 millones de pesos, suma que podría crecer en la medida que se avancen las investigaciones. Adelante. La Corte de Apelación rechazó la modificación de medidas de cohesión en contra del imputado, entendiendo que realmente la vinculación es mínima y mantuvo la misma medida que impuso el juez de la jurisdicción de atención permanente. Entendemos nosotros que no nos importa que hayan extendido el plazo de la investigación, pues, en todo el tiempo que ellos quieran investigar, que investiguen, que nuestro representado será inocente en cualquier instancia. Consideró que existían méritos suficientes para mantener la misma medida de cohesión de presentación periódica y la custodia de unos ciudadanos de prestigio de esta ciudad y además modificó la decisión en lo que respecta a su declaración como un proceso complejo. Es decir, la Corte consideró que la multiplicidad de hechos que estaban siendo investigados justificaban ampliar el plazo de la investigación para que la investigación pueda ser completada. Señores, y finalmente, ciudadanos opinan. ¿Confía usted en el sistema del voto electrónico para las elecciones de febrero próximo, sí o no? Veamos. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque ya no estamos en los sistemas de antes, eso de bregar con esas hojas y marcarlo, que dañaste el voto, que no lo marcaste bien, que no le pusiste la señal que va. Pero yo veo bien el sistema automatizado, excelente. Todo el tiempo, es lo mejor que puede haber. Bueno, claro, claro. Tú sabes que hay que irse con los tiempos y si esos son los métodos modernos que están para usarse, hay que confiar. No todo está pedido. Yo creo que hay que darle un voto de confianza a ese voto. Los tiempos van avanzando y hay que someterse a los tiempos porque ya los tiempos que pasaron ya no son iguales a estos tiempos. Hay que creer en esos votos automatizados. No, no, no confío. Me gusta como estaba anterior, sí, no confío. Al parecer presenta unos inconvenientes, pero como estamos emprendiéndolo por primera vez, son cosas que se van a resolver en el camino. Todo lo que muestra y avance, hay que apoyarlo y en el camino regalamos la carga. Yo confío prácticamente en el sistema de votos automatizados, sí. Claro, porque hay que irse modernizando. No podemos pensar en los tiempos de atrás, creo en eso. ¿Por qué? Engañan a los negros, que es un tigre. Dime tú. Fío en el voto automatizado, sí. ¿Por qué? Porque es eficiente y da buenos resultados y es rápido. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí, eso es un sistema, eso está muy bien y le está pasando la auditoría y está saliendo normal. Claro que sí. ¿Pero por qué? Es que hay demasiada fraude. Poco, yo no confío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchos trucos ahí. ¿Ausión electrónica? Sí. Eso es como quiera el truco, porque tú sabes que los políticos son truqueros todos. No. ¿Por qué? Se confía, sí, es para confiar ahí, sí. Juro que sí. ¿Por qué? Porque estamos comenzando una nueva etapa y hay que seguir adelante. Yo mucha gente no confía, pero le damos a Dios que eso salga bien, porque este país ya no cree en nada. Este país no cree en nada. Tú ves que ya se está mencionando que el PRD ya tiene un fraude montado y un fraude coloso montado. Y yo le digo al PRD que se mueva y que abra los ojos. Creo que para mí, creo que es uno de los votos más serios que se pueden dar, porque allí no lo maneja nadie, como antes con los palitos y cosas, sino que va a salir lo que tú punchaste. Ahora, que tuviste un error poniendo el candidato que tú no querías o como tú no querías, pero yo creo que el voto automatizado es lo más serio que se podía dar en esta ocasión. Es lo que mejor conocemos por ahora, porque tú sabes que he contado y tirado así como quiera, hacen paquetazos de votos la gente, pero ahí se va a salir lo que usted marcó. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nos vemos, Vlad! Ahora, lo que sí yo te digo, sin menosprecio de la música de la Asociación de Jóvenes, es que esta realmente inspira y da nostalgia y puedes tú buscar un espacio, diría Amado, un buen puro y un buen trago. Así es. Sí, sí. Escuchándolo. Y la del lírico en la casa, no sé qué es lo que da deseo. No, porque la del lírico en la casa, tú la tienes que escuchar en un ambiente de discoteca, de música y entonces, como dicen los muchachos, con la pámpara prendida. Yo no sé cómo se prende la pámpara, pero bueno. Yo no sé cómo es, yo sé cómo funciona el asunto de la pámpara y de verdad, no, de verdad. Esto va a ser ahora. Y le he preguntado a algunos y tampoco saben. ¿La pámpara? No, pues la pámpara activa, la viente. Yo pensaba que era la juca o el baño. No, no, la pámpara no es un ejemplo. Déjense de cosas, nadie sabe lo que es esa vaina. Tú sabes qué me dijo un tigre a mí en el Santa Ana. Vamos a ver. Siquio bajó con trenza, bajó con la pámpara. Pero vamos a la pámpara. Fija que está bien, que está activo, que está en ambiente. Hay un refrán que dice que una golondrina no hace verano. Ay. Sí, pero en la cultura, en la cultura constitucional eso puede no ser así. Le voy a hacer brevemente una historia que mucha gente no recuerda. En el año 1967, Mohamed Ali, nacido como Cassius Marvellous Clay, se negó a ir a la guerra de Vietnam. Cuando llamaron su nombre de una lista de jóvenes que lo iban a enrolar para ir a Vietnam a pelear, lo llamaron tres veces y él no dio el paso al frente. Y por ende, lo consideraron un traidor a su patria, a su país, Estados Unidos. No fue a la guerra porque dijo, yo no tengo nada contra los vietnamistas. Ni estoy de acuerdo con hacer la guerra a nadie y menos a una nación que está tan lejos. Finalmente no fue. ¿Qué ocurrió? Lo procesaron, lo condenaron a cinco años de prisión por negarse a ir a Vietnam. Por supuesto, hubo un recurso de apelación y ese recurso de apelación evitó que él fuera físicamente a la cárcel mientras se conocía. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Cassius Clay era en ese momento la figura más importante del desporte, del boxeo rentado de los Estados Unidos, del mundo prácticamente. Del mundo. Había venido de una corona, de una medalla de oro de los Juegos Olímpicos en los años 50. Se había convertido al profesionalismo a principios de los 60. que ganó su primer cinturón de campeón mundial de los pesados e inauguró un nuevo estilo de hacer, de boxear. Se hacía llamar, él mismo decía que él volaba como avispa y picaba como abeja. O sea, era, no, volaba como mariposa y picaba como avispa. Algo así era su eslogan. Y era un tipo bojón, era un tipo que desafiaba y te decía, en el tercero te tumbo, te doy un locao en el tercero y te daba un locao en el tercero. Un tipo fanfarrón, pero ese estilo ganó. Ahora, a pesar de todo lo que está alrededor de este personaje, del hecho de haber ganado en tres ocasiones el título de los pesados, en circunstancias disímiles, la principal batalla, la más importante de las batallas fue la que él libró a favor de los derechos civiles. Él se opuso y se hizo, se declaró a sí mismo como un objetor de conciencia. ¿Qué es un objetor de conciencia? Es un individuo que tiene unas creencias arraigadas. Por ejemplo, Francis es cristiano, cristiano creyente. Cree en Dios, cree en todo lo que es la filosofía, la teología alrededor de esa idea. Si alguien o si el derecho, si el Estado le obligara a jurar, a jurar de eso, él podría alegar que él es un objetor de conciencia y entonces, en términos jurídicos, debía de determinarse la veracidad de sus creencias. Eso es lo que él cree y hay que respetárselo. Y eso fue un pleito, o sea, fue una lucha a favor de los derechos civiles que desarrolló Mohamed Ali, alias, bueno, Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Y ganó, ganó, ganó la lucha. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos dio una de las sentencias más interesantes a favor de los derechos civiles de los ciudadanos. Y fue reconocer que si tú eres un objetor de conciencia, ¿dónde está el meollo de esto? Que tú crees sinceramente y estás consciente de que tus creencias son los que norman tu vida. No es que tú lo digas por el momento para salirte debajo de la patana, no, no. Es que tú demuestres que eso ha sido tu vida. Es decir, que haga praxis con lo que piensas. Exacto. Es tu cotidianidad. Y que pueda demostrar eso, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que de alguna manera una golondrina así hace verano. Y este es un ejemplo de eso. Claro. ¿Por qué quiero traer ese tema? Bueno, es un tema un tanto lúdico, más lúdico que cualquier otra cosa. Pero la cuestión está en que el hombre, independientemente de que tú estés equivocado frente a los demás, si tú crees sinceramente en lo que tú preconizas, en lo que tú planteas, en lo que tú dices, indudablemente que eso te hace una mejor persona y te hace un individuo que puede servir de ejemplo para la sociedad, independientemente de que no estemos de acuerdo contigo. Entonces, para los ciudadanos, para los que nos están viendo, las creencias, cuando tú entronizas lo que tú crees y estás consciente y estás dispuesto a defender eso, hay que llevarlo hasta la muerte. No importa que le digan que usted te ha equivocado. Mira, el caso de la niña Thunberg. Ah, Thunberg, Thunberg. La niña sueca. Sí, sí, sí. Como esa niña, un país como Suiza, que el niño que no va a la escuela, inmediatamente hay un descenso a esa casa de las autoridades, tienen una asistencia de un 100% de todos los niños. Y ella se atrevió ese día a decir, yo no voy a la escuela, me voy a vestir de una defensora del planeta. Y eso se hizo viral el mismo día. Y empezó a dar su punto de vista de la necesidad de que los jóvenes, de que los niños tienen que cuidar el planeta. Y le envió un mensaje a la población mayor, a la generación mayor. ¿Ustedes vieron el asunto del fiscal que se negó a que le llevaran su carro en Santo Domingo? Sí. ¿Lo vieron, verdad? Sí, que se sentó en la plataforma. Exacto. Hubo un amigo, un hermano a quien yo le tengo gran cariño, John Garrido, que dijo por las redes que él era un objetor de conciencia. Y no, no, John está equivocado. Porque un objetor de conciencia no es simplemente... No, no, no. Eso tiene que estar... Es imposible que, y además en las circunstancias, si una autoridad te hace a ti referencia y una ley de cumplimiento general, es imposible que tú te niegues porque esa es la presunción de un contrato social al que tú te adhieres por ser parte de esta sociedad. Incluso el ciudadano circulante, que es aquel ciudadano que no es del territorio, pero está en ese territorio, está sujeto a esa norma. Él decía, póngame la multa si usted quiere, pero el carro no me lo puede llevar porque el Tribunal Constitucional dice esto y yo qué. Entonces lo consideraron un objetor de conciencia. Digo, lo consideraron algunos amigos que hablaron del tema en las redes, pero realmente no lo es. No, porque incluso había una resolución que le estaba otorgando, no sé, basado esa parte, pudiera ser que el tema principal de él, siendo objetor de conciencia, es que la autoridad no está autorizada a incautar, sino a colocarle la multa y que él se presente, pero había una resolución previa que establecía, que autorizaba entonces al que transitaba sin el marbete y sin las condiciones legales a incautar el vehículo. Bueno. Entonces, eso es una norma general. Así es. Yo pienso que uno tiene que defender lo que cree, uno tiene que defender lo que piensa y hacer profesión de fe de lo que tú crees. Si en el camino alguien te convence de que estás equivocado y tú como ser humano te das cuenta que realmente estuviste en una equivocación, también es de tu condición humana reconocer que te equivocaste. O no necesariamente que estés equivocado, sino que te muestre otra manera de ver la vida o las cosas. Bueno, también es verdad. O sea, lo que vende, eso que planteas, me parece que, bueno, no estoy muy de acuerdo porque es que no necesariamente nosotros debemos tener un pensamiento para toda la vida. O sea, tenemos la amplitud, la posibilidad de cambiar nuestro norte, de cambiar nuestra visión, de cambiar de pensamiento. Sí, ciertamente hay gente que se radica en posiciones válidas o no, positivas o negativas en torno a algo específico, ya sea para la humanidad, para el sector en que estás, sin dañar de manera, vamos a decir, directa o física, a eso que piensas, en eso que entiendes o que es tu visión de vida o con un tema en específico. Pero no necesariamente tiene que ser que usted esté radicado o centrado en ese pensamiento o en esa visión toda la vida. Creo que el ser humano es cambiante. Mire, les recomiendo a los abogados que están aquí y a los que están de aquel lado de las cámaras dos películas para este fin de semana. ¿Cuál? Están en YouTube las dos. Hay una que se llama Amistad con Anthony Hawkins. Ah, sí. Es un estudio acerca de qué hacer con un barco en aguas internacionales en los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos estuvo un tiempo decidiendo qué hacer con ese barco de esclavo. ¿Lo dejamos a la deriva? Bueno, son seres humanos. ¿Lo traemos para acá? Bueno, no son ciudadanos norteamericanos. Eso fue una película interesante porque ahí se pone de manifiesto El Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Exacto, toda esa cosa. Están por encima de todo. Y de territorialidad y Derecho del Mar. Exacto. Del Mar, perdón. Del Mar, sí, sí. Porque Derecho del Mar es un derecho prácticamente muy viejo para otras naciones, pero para nosotros. Es nuevo. Pelegrín Castillo fue el propulsor de la declaratoria. Pero no a Gramonte, no Pelegrín Castillo a Gramonte. Ese era su bisabuelo. ¿Su bisabuelo? Sí. Hay una llamada. Ah, sí. Buenos días. Buenos días, a gusto en verlo muy bien a todos. Gracias. Gracias. Con relación a la música, que estábamos hablando de un inicio, yo digo que los jóvenes pueden oír lo que sea, pero para sus oídos, porque a veces le ponen una música a todo el vecindario. Es verdad, estoy de acuerdo con eso. Que oiga su música a lo que le parezca, pero no imponerle música a uno. Y los adultos también, porque igual puede ser música de los jóvenes, como usted dice, pero también la música de los adultos, ya sea la música romántica, la música bohemia, las bachatas, el merengue, la bachata. O sea, debemos de escuchar la música para nosotros. Yo no debo de imponerle, amado que está aquí, que él escuche lo que yo estoy escuchando, pero ¿por qué él, si él no quiere? La otra película es, con el perdón, se llama La mayor batalla de Mohamed Ali. Es un recuento que hace la película de cómo se produjeron los debates a lo interno de la Suprema Corte de los Estados Unidos cuando se presentó el tema este de la objeción de conciencia del boxeador. O sea, no es sobre él ni sobre su vida, no, no. Es sobre lo que los jueces decían, comentaban, hablaban, porque luego esos documentos se liberaron y las reuniones del Pleno de la Suprema se dieron a la luz pública y de ahí el director cogió y el guionista hicieron una película. Interesantísima. Muy bien. La mayor batalla de Mohamed Ali en YouTube está. Excelente. Está interesantísimo el tema. Y decirle a la amiga televidente, a veces, y yo he determinado esto, desde mi punto de vista, a veces es bueno tener un vecino con una musiquita. Que canalice. Sí, que canalice, no que canalice tanto. Explícame eso. Sino que tenga su radio. Explícame. Oye, oye, a veces, y lo pueden poner a prueba esto, a veces tener un vecino que tenga un radio que se escuche en tu casa es bueno. ¿Sabes por qué? Porque a veces te tienen un emisor ahí y te traen canciones que tú hace tiempo que no le escuchabas, que normalmente nosotros no la andamos buscando. O que te ponen una serie de canciones que resulta que a ti también te trae recuerdos. Así que siempre es bueno como tener también ese equilibrio de su vecinito que ponga su musiquita, porque la vida hay que vivirla. Y eso es parte también interesante de la cultura dominicana. El vecino con el radio. Bueno. Ay, ay, ay. Que antes era con el radio aquí. Aquí parece que todos somos objetor de bulla, menos el ya. Exacto. Bueno, vamos a ver lo que dice nuestro... Ahí está. Hagan esa foto, pero rápido. Ay, guau. Ay. Cuánta legal ya. Si notan, mi partido es en la Fuerza Nacional Progresiva. Ahora vamos a ampliarla. Por favor, en Francia. Que es la del logo azul. En la boleta parecemos como 17. Pero el que personifica la coalición de partidos, Fuerza del Pueblo, es el partido reformista que estaríamos en la 3. Pero no están los otros partidos, la Fuerza del Pueblo. O sea, tú estarías en la... En todos los partidos. No se sabe si en la 3 o la 4, porque hay un pleito con eso todavía. Ya sabemos, pero no... Creemos, entendemos que no va a haber cambios. Cambios. Pero en esta refleja parte, pero faltaría la del Fuerza del Pueblo. Y eso es un gallo, Francia. Esa es la nueva... Pero tú fuiste que dijiste que ese gallo está en pelea. Era un gallo que estaba en pelea. Pero no vamos a desenfocar, no vamos a continuar. Entonces, Francia. Ahí está Francia y Rodríguez. Vota 17, ¿cómo es para en la boleta? Vota 17 o en la 3. Ah, ok. No, pero en el caso de aquí, en la boleta. En el caso de nuestro, en la boleta es automatizado. Es automatizado. Entonces, cuando le tocas al partido, vamos a poner el 3, que es el partido reformista, aparecerá la cara del alcalde, Emanuel Trinidad, y luego abre, va el paso siguiente, abrirá la de los 13 regidores. Yo aparezco en la 9. Si yo marco 17 y 3 al mismo tiempo. Se dañó. No hay forma. Usted es una pregunta. Ah, perdón. Si son aliados. Sí, si son aliados. Pero marca uno nada más para que... Uno, correcto. Exacto. Ahí está. Entonces, es importante aclarar que cuando usted vote por Francia, automáticamente lo está haciendo. En el caso de que obviara al alcalde, está votando por el alcalde, el candidato alcalde Emanuel Trinidad. Así es. Así es. Bueno. Continuamos. Vamos con el 9118, que nos saluda. Buenos días para todo. 9118. Aquí. ¿A dónde está? Ah, ok. Ahí está. Ok. Buenos días. Ya se saluda a esa persona. Ok. Vamos con Joanny, que dice que no. Dice Rigo García, desde New Jersey, en relación a la pregunta del día. Vamos a leer la pregunta del día. ¿Considera usted que los dominicanos estamos educados sobre la importancia del reciclaje? ¿Qué dice Rigo desde New Jersey? Ay. No sabemos el procedimiento de votar las basuras, menos sabremos lo del reciclaje. Espero que empiecen a educarlos y a educarse. No saben el gran aporte que harían al medio ambiente. Desde New Jersey, gracias Rigo. Gracias Rigo, excelente tu exposición. Aguilucho Rigo. Sí, sí. No hay que estarán. Necesidades. Vamos a ver qué nos manda Ramón Flores. Dice, muy buena disertación de nuestro candidato alcalde, el profesor Chino. El Chino. En la presentación del pacto por la gobernabilidad. El discurso. Por un ayuntamiento más cerca de ti. Vota 8 por Chino Tabárez. Quiero a propósito de presentar las excusas de todo el equipo. Yo no pude participar, tenía un compromiso previo por la cuestión del cambio de fecha. Así que pedirle excusa al Centro Económico de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, ya que no pudimos participar de dicho evento. Ustedes estuvieron allá. Yo estuve ahí, yo presencié cuando la candidata se fue huyendo. Ustedes. ¿Huera? ¡Corriendo! En un momento del espacio tienen el compromiso de decir su parecer sobre... Hay maldad de tus palabras. ¿Cuál candidata se le ocurrió? Mira, en definitiva... Era compromiso que tenía. Felicitamos a Emanuel Trinidad, que de una forma llana, fácil, expresó y mostró el programa de gobierno con datos fehacientes de la mano de lo que sería el presupuesto municipal. Nada extraordinario, más allá de lo que es la posibilidad. Y sobre todo, utilizó mucho el tema de la relación interinstitucional y la relación sociedad y participación en las tomas de decisiones del municipio. Emanuel Trinidad, tenemos el candidato más... con la propuesta más preclara de municipalidad. Muy bien, continuamos con Jesús Vargas, que dice que no en relación a la pregunta del día. Yuli, del sector Santa Ana, nos manda un sticker en relación a la pregunta. Dice, buenos días, hermoso tema. Gracias, Vladi. Ah, mucho había durado Gerjan para dañarlo. Oye ahora, que lo ponga en la pámpara. Ah, Yuli. María Polanco, dice no. Escribe Yuli otra vez. Saludo para ti. Yanqui, vamos a... María Polanco dice que no, que no estamos concientizados. Yanqui dice, hola, buenos días para todos y bendiciones. Mis vecinos son muy ruidosos a todas horas, pero cuando yo pongo la música mía, le molesta. Ay, busquen un acuerdo diplomático. Juanjo, eso es molesto, señor, cuando usted no quiere escuchar música, que le pongan un escándalo al lado. Y si hay personas enfermas. Enfermas, los niños durmiendo. Juanjo, José Jiménez. Vamos a ver. Juanjo, José. No, Yanqui le leímos. Sí, sí, Yanqui, sí. Juan José Jiménez dice, un beso para la bella... Ah, bueno. Pero leo de arriba, porque la mamá mirá de eso. No leo de primero de arriba. Este país la basura la tiran donde quiera y la contaminan. Toda la gente no tienen educación. Ok. Ay, Dios mío. Muchas gracias por su... Ah, no, de último ahí. Tenemos Ana, nos escribe ahora. Tal vez unos cuantos ciudadanos lo están, pero lamentablemente por Araganes no queremos hacer caso a las campañas de reciclaje. El gobierno y los alcaldes deben de trabajar más en eso. Ana Mosquea desde La Colina. Estamos en sintonía. Saludos, Ana. Saludos para todo el sector de La Colina, en San Francisco de Macorí, especialmente para Ana y para toda su familia. Quiero agradecer a todos aquellos que nos ven en las calles y le envían saludos a cada uno de ustedes. De mañana es un toque. Sí. Es un toque de queda y estamos aquí para ustedes. Ayer me dijo una persona. Yo te lo dije, te dice. Yo te lo dije. Me dijo una persona en el sector Salvador Teng. Dice, pero tú te ves más grande en televisión. A mí me dijeron, y tú camina a pie. A propósito de la gente que nos ve, y escúcheme producción que esto no es una cuña, saludar a todos los muchachos de La Bodega a La Sonrisa. Esos están en el sector El Capacito, en San Francisco de Macorís. Estuvimos por ahí el otro día y todo el que estaba ahí comprando y los empleados y los propietarios nos dijeron que siempre ven el programa, que le encantan los debates que se dan aquí, la metodología del programa. Le mandaron saludos a todos ustedes, así que saludar a los muchachos de La Bodega a La Sonrisa en el sector El Capacito de San Francisco. Muy bien. Atención producción, eso no es una cuña, no vayan a cobrármela. A la verdad, Gerjan, que yo me identifico con estas palabras de los jóvenes, eso de que bajó con trenza, de la pampara, que es el final, tiene su razón de ser, porque se interpreta muy bien en el lenguaje que usan para la interpretación, valga la redundancia, de los deseos interpersonales que se dan en la comunicación. Realmente es parte ya de la jerga de la juventud, y no solamente de la juventud, aquí hay muchísimas palabras que normalmente hasta los profesionales del más alto nivel ya la están utilizando. Lo que pasa es que normalmente en televisión, en las reuniones, usted no la va a escuchar, pero en el diario vivir, en la casa, en el ambiente para compartir, normalmente usted va a escuchar ese tipo de jerga. Muchísima gente ya habla de la pampara. ¿Y qué es la pampara? Me he juntado con los jóvenes y me expresan todas las cosas en su lenguaje, y ellos creen que uno lo entiende muy bien. Gracias a ese interés de escudriñar, pues yo lo paso muy bien. Claro, y son entendibles, la gente lo comprende. Cuando se habla, por ejemplo, de la pampara, no es más que si se quiere estar activo. La pampara prendía, como se dice, no es más que estar activo, que estar bien. Por eso tú ves que ellos utilizaron dentro de lo que fue la celebración de la Navidad, que hablaron de que Juanita vino con la pampara prendía. Dirían otro muchacho, vino con los cacabeles. Esa persona tiene todo lo cacabeles, es decir, que está bien, tiene dinero, está bien montado, está en buena posición. O sea, el tipo está bien. Eso es lo que significa. Entonces, que ellos lo llevan a ese tipo de código para ser más entendible dentro de su ambiente social. Bueno, comparto con ustedes que si usted desea tener una salud bucal en buenas condiciones, póngase en las manos expertas del doctor Vargas, en la clínica doctor Vargas, en prevención y rehabilitación es lo mejor. También con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomastilofacial, las manos de seda, con servicio en el materno y también en Salcedo, clínica dental doctor Vargas, está en la calle 27 de febrero, número 62, en el 809-290-7383-829-766-1666. Aceptamos todas las tarjetas. Bien, y les recuerdo que las mejores monturas con lente de todas las marcas solo la encuentra usted en óptica máxima visión, las de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su visita nos no invente, con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina de la cruz, en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Voy para allá a comprar unos lentes de sol, para óptica máxima visión en San Francisco. Todavía tú puedes ir a comprar lentes de sol. En poco tiempo estarás comprando lentes para la previsia. Voy para allá esta semana a comprar unos lentes de sol. Bueno, tú sabes que la edad llega un momento en que ya necesariamente, a menos que tú no tenga un problema, pero necesariamente tienes que usar lentes. Treinta y pico, cuarenta años, ya por ahí, ¿verdad? Es por eso que yo no uso lentes. Mi vista está muy buena y yo tengo menos de los cuarenta, que dice Amado. Bueno, vámonos al tema central del día en este subprograma de mañana, mis amigos. Estados Unidos negó el visado al 53% de solicitantes dominicanos. El 53.21% de los dominicanos que acudió al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica en busca de un visado de no inmigrante, o sea, el visado B1-B2, conocido como visa de paseo, fue rechazado en el 2019. Esto evidencia que por segundo año consecutivo ha habido una reducción considerable de visas americanas para los dominicanos, que de ciento cuarenta y dos mil quinientos ochenta aprobados en el año dos mil dieciocho, bajó a ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve en el dos mil diecinueve, lo que representa un cincuenta y cinco mil novecientos treinta y uno visas de paseo. Menos, menos. Lejos de dar a entender que somos expertos en la materia, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los principales errores de los dominicanos a la hora de solicitar visa? Bueno, aquí estuvo con nosotros la, esta semana, la doctora experta en migración Águeda Vargas, y básicamente ya habló de la, de los requisitos que debe tener una persona al momento de ir a solicitar una una visa, tanto de paseo como de negocio, ¿verdad? La B1-B2, y entonces quedó reflejado que la mayoría de personas no se asesora de manera adecuada antes de ir al consulado a solicitar su visa, pero también la doctora dejó aquí manifestado que la entrega de una visa es de exclusiva, ¿cómo se dice? Sí, sí, competencia. Sí, competencia. Es una gracia, no es una obligación. Y que el consulado tiene el derecho de decirle a usted, independientemente de que califique o no, si usted, si le otorga la visa o no. Entonces, partiendo de esto, entendemos que quizás esos consules que trabajaron en este tipo de visas que fueron negadas, bueno, pues no fueron del criterio de entregar esas visas, o la mayoría de estas personas, de estos que no le dieron la visa, no se asesoraron bien al momento de ir a solicitar su visa. Sabemos que eso de la entrega y la quita de la visa es un derecho que le asiste a cada país. Y, mira, hay personas que a veces califican y no se la dan. Habló ella también hasta del estado de ánimo del consul. Exacto. Pero también hay un factor que me parece que es determinante. Y son las políticas de gobierno de un país. Y Estados Unidos sabemos que es muy estricto con los fines que tiene. Cuando el gobierno de Barack Obama sabemos que tenía o que eran muy afines y que sus promesas de campaña eran muy a favor de los inmigrantes, de los latinoamericanos y de un grupo, vamos a decir, o de los LGTB para no usar términos que puedan parecer inapropiados o que busque maltratar. Entonces, en el gobierno del presidente Obama se entiende que en nuestro país hubo un flujo importantísimo de ciudadanos que se le otorgaron sus respectivas visas. Sabemos cuál es la posición y cómo es, cuáles son las políticas del gobierno de Trump en torno a estos mismos casos de los inmigrantes y de los latinoamericanos. Y posiblemente esto hace o permita que haya disminuido. Otro punto, y cierro, Fulvio, es el tema que tiene que ver con el porcentaje anual de visas que se entrega. Eso está establecido. No es que, ah, que hoy me cayeron cinco personas bien y mañana no. O sea, hay una cantidad determinada por días y por meses y ya al final por años que dice o le dice a las embajadas o a los cónsules, esta es la cantidad de visas que más o menos se estarían entregando. Mira, algo, algo está pasando. El 18 estaba Donald Trump en el gobierno, estaba, ¿verdad? Y hablar de una reducción de un año a otro. 53 por ciento. De un 39 por ciento. De un año a otro. Tú reducirle un 39 por ciento a la emisión de visado de paseo comercial a Estados Unidos. Y que de pronto vayan y que el 65 por ciento de las personas que vayan sean rechazadas. Hubo un cambio de política inminente ahí. Mira, me gustaría ver si tenemos la información de cuántos visados de esos fueron negados provenientes de la ciudad de San Francisco de Macorís. Mi experiencia personal en el estamento judicial, en el estamento del Ministerio Público, durante todos estos años que yo estuve, sobre todo cuando estuve en la función de procurador de la Corte de 2004 en adelante, tuve varias reuniones con el consulado norteamericano en la capital. Precisamente para coordinar trabajos de investigación y persecución en casos de... Nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís los falsificadores de documentos más... Más heavy, como se dice. Sí, en la jerga. En la jerga. Óyeme. Lo más calificado. Sí, incluso. Incluso, el Departamento de Seguridad, con quien tengo todavía contacto directamente, personalmente. El Departamento de Seguridad del Consulado Norteamericano tiene lo que él llama el kit de San Francisco. Lo tiene identificado. ¿Ok? ¿Cómo es la vaina? El kit de San Francisco. O sea, la idea es que ellos han identificado que todo el que va con documentos falsos de aquí tiene X tipos de documentos falsos que lleva. Cuando ellos lo ven, entonces le ponen una alerta a ese caso. Y lo verifica muy bien, antes de tomar una decisión. Bueno, el tema... Con el perdón tuyo. Y históricamente nosotros hemos tenido... Siempre ha sido así. Nosotros tenemos personajes aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, voy a decir a alguien que todo el mundo lo conoce y sabe lo que hacía, que es Valerio Olivares. Ay, sí, Valerio vivía allá en Aguacate. Y a Valerio, incluso lo llegaron a apresar en el propio consulado llevando gente, monitoreando gente. ¿Está bien? Y así como él, otro que no lo voy a mencionar porque viven aquí, tampoco quiero... Ya yo no soy Ministerio Público, no tengo que perseguir a nadie, pero... Sí, ya yo no soy Ministerio Público, tengo que actuar con otra tesitura. Pero, en definitiva, eso pasa. Nosotros, los franco... los dominicanos, y más los franco-macorizanos, falsificamos muchos documentos para ir al consulado. Aquí hay personas que trabajaron, por ejemplo, en el registro de títulos antes de los cambios que se produjeron con la nueva ley, con la nueva jurisdicción inmobiliaria, que no es lo mismo ya. Esa gente sustrajo los formularios de los títulos de propiedad y se los da a la gente para que se haga un título imaginario y se los lleve al consulado. Y cuando tú ves un título, tú dices, bueno, tiene una propiedad titulada legalmente y realmente es una falsificación. Aún teniendo ese formulario. Y han aparecido títulos de ese tipo muchísimo ahí en la fiscalía, han aparecido. O sea, hay que tomar en cuenta también esas cosas. Pero, como decía, en las embajadas, nosotros vemos muchos documentales de estos temas. En las embajadas, o sea, ellos tienen los mecanismos para darse cuenta de casi todo lo que puede estar aconteciendo en torno a una persona que va a solicitar visa. O sea, el perfil, cuando la gente miente o pone cosas que no tiene, ellos tienen la manera de darse cuenta de que esto no encaja con esa persona que están ahí entrevistando. Otra de las cosas es que tienen toda esa información previa. Usted va con, usted solicita una cita con anticipación, se supone que hay una evaluación previa ya de cuando usted está ahí en la visita con el consul. Saben con quién están hablando, ¿no? Esas preguntas que le hacen no es de que para conocerlo, es para ver si lo que usted está diciendo es verdad, si está de acuerdo con los documentos que llevo. Y un sinnúmero de cosas que se dan en ese proceso de entrevista con el consul en la embajada. Y algo que hay que tener bien claro, a veces la gente tiende a sentirse muy mal cuando se les es negado un documento de visa. Mayormente los dominicanos solicitamos visa a Estados Unidos, a Europa. Y esto es algo sumamente normal. Conocemos personas que tienen todas las calificaciones económicas de arraigo aquí en el país y se les es negada. En tanto, ¿vas a decir algo o estás desgustando el chocolate? A propósito, escúchame que te interrumpa, disfrutando de este chocolate porque hoy es viernes de chocolate en el programa de mañana. Hoy cortesía de Carolina. Sí. Sí. Creo que el viernes te toca a ti, Fulvio, el próximo chocolate. Me voy a decir lo más. Este es un chocolate presidencial. Este es un chocolate orgánico. Pueden enfocar aquí los muchachos. Este es un chocolate orgánico. Escúchame que se me botó un poco aquí, pero es un chocolate bastante exquisito, orgánico. El que bebe de este chocolate se enamora. ¿Cómo? Entonces, qué bueno yo ahora probaré. Entonces no podemos sentirnos mal porque se les sea negada. Cada país tiene sus reglamentos de ceder o no a los ciudadanos. Y como decía, hay gente que se les negada que cuenta con las calificaciones. Otras que uno sabe que no tienen, amado, ni para comprar el boleto de avión. Sí, sí. Y tienen que hacer el préstamo, que es algo normal a veces. Esos estilos que usted para sus vacaciones se planifique y diga, bueno, voy a ahorrar o voy a conseguir equi cantidad de dinero para mis vacaciones de este año o del año que viene. Pero no cuenta con las condiciones económicas tal vez para ese visado. Y ya se dan un sinnúmero de cosas interesantes en torno a lo que son los visados. Todo el dominicano quiere ir para Nueva York. Así es. Y realmente es importante destacar eso. Cada país es soberano y tiene sus políticas de migración. Recibe a quien quiere. Claro, de manera legal, recibe a quien quiere y rechaza según los criterios de los cónsules que están en el momento en el que usted va a solicitar la visa. Incluso hay gente como que le teme a algunos cónsules. Se oye en los comentarios, con ese no, mira, con este sí, ojalá te toque esto, ojalá te toque aquel. Porque sabemos que, como decía la doctora Agueda Vargas acá, eso también depende mucho de la percepción, del criterio del cónsul al momento de, y también de, ya lo decía la experta, del estado de ánimo del cónsul al momento de evaluar la petición de la visa. Pero además a la gente que se asesore, vaya donde Agueda Vargas, asesórese bien, y ella le va a decir si usted puede ir, porque a veces con una buena asesoría usted se evita gastar un dinero si usted no califica un año determinado. Hay cosas que son ilógicas. Hay un tipo que tiene 26 años de edad, está recién graduado, se graduó a los 24, tiene dos años, a los 22, tiene tres años, cuatro años de graduado, y va al consulado con una cuenta de ahorro. Dos millones de pesos. Una cuenta de ahorro. No, suponte tú, medio millón de pesos, una matrícula de un carro a nombre de él, y un solar o lo que... Oye, el cónsul dice, pero ven acá, este muchacho que no es millonario, que no tiene una descendencia porque no lo ha manifestado aquí, yo no tengo que partir de la idea de que él recibió una herencia o lo que sea, pues no lo ha dicho. Sí. No ha justificado. Y quiere justificar con su carrera de cuatro años que tiene medio millón de pesos depositado en efectivo, que tiene un carro que cuesta cuatro o quinientos mil pesos más, ¿no es? Sí. Que tiene una casa. Un solar de trescientos cincuenta mil pesos o de un millón de pesos. ¿Cómo diablo justifica eso en tan poco tiempo? Así es. No hay manera. ¿Qué te dice el consulado? Usted no puede viajar. Mira. Usted armó todo esto para quedarse para allá. Y esta es la idea. O sea, hay que tener un cierto nivel de lógica. A veces hay gente que va con el perdón de manera sincera. Y bueno, yo lo que tengo son unos chelitos depositados. Pues todavía vamos a ver. Que eso sucedió mucho, eso sucedió mucho. Hace unos meses atrás o unos años, me parece que cuando el gobierno de Trump, que iba mucha gente, iba la costurera, iba el mecánico, el agricultor, y gente muy sencilla, sin grandes recursos económicos, y le cedían su visa. O sea, eso fue todo un alboroto en muchos sectores. Pero lo que tú decías, también hay que tomar en consideración el asunto de la política. No, eso es determinante. Para mí eso es determinante, las políticas de gobierno de un país en torno a los visados para la entrada a su nación. Algo que hay que tener cuenta con el tema de los visados, la asesoría, a quien visitas a la hora de que te ayuden con tu documentación y todo lo demás. Hay mucha gente que es muy usurero, sería la palabra, que busca engañar o cobrar grandes cantidades de dinero a la gente. Generalmente, el que anda en busca de visa, muchas veces no tiene los conocimientos básicos, de lo sencillo que puede ser esto. Y cree que necesita ir, o sea, cosas que tal vez no están a su alcance y que simplemente lo tienen ahí, como documentos de que usted es un profesional, su vehículo, su matrícula, una cuenta de banca, cosas elementales, pero que usted la ve muy difícil y le cobran una cantidad de dinero importantísima. Y otro tema, que si te dan la visa me tiene que dar tanto. Yo, me disculpan los asesores migratorios, pero para mí eso es algo demasiado, vamos a decir. Pero eso es como el derecho. Por ejemplo, hay procedimientos que en el derecho, si tú no te buscas un abogado, es posiblemente que tú falles y que no lo puedas hacer. Porque, fíjate tú, que, por ejemplo, yo conozco prácticamente nada de migración. En el caso de que yo necesite hacer cualquier procedimiento de migración, entonces busco un experto porque está empapado de lo último que ha acontecido con relación a las leyes, a los acuerdos y ese tipo de cosas. Por eso es básicamente que se buscan los asesores. Claro, lo que hay es bucones afuera. Gente que vive tumbando y que vive engañando y que vive procurando altas sumas de dinero para engañar a la gente. Y que al fin y al cabo no conseguí ni una cosa ni la otra. Bien. Vamos a ver, mis amigos. Whatsapp. Concluimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ir. Muy bien. Bueno. Dice Juan José, es para afuera que van. Y preso lo queremos. Eso corrupto. Juan José, ¿por qué usted siempre manda una foto suya? Bueno. Con esos lentes negros. Ah, pero ese es su perfil, ¿no? Ese es su perfil. Ese es su perfil. Ese es su flow. Él siempre manda una foto de él. Ese es su flow. Es para afuera que van. Saluda para usted. Escribe otra vez. Saluda para usted. No, pero por eso que tú estás entendiendo. Escribe, escribe. Ibelice. Bueno, Fulvio. Mira qué chocolatito, Ibelice. Te dice Ibelice, Fulvio. Buenos días, Fulvio. Le teme a las aguilitas. Ay, Ibelice. Ay, Ibelice. Se secaron la pluma a las águilas. Felicidades. Lo que le temo es que no va a llover hoy ni mañana. Entonces las águilas están con la pluma seca. Son peligrosas. Ay. Muy, muy interesante. Bueno. Entonces también nos escribe Rayling de San Francisco. No mande esta postal de buenos días. Gracias, Rayling, a ti y a toda la gente que nos escribe. Continúen haciéndoles para leer y acá. Así es. Bueno, señores, seguimos con más contenido del programa de mañana. Y ahora tenemos el tema individual de la chica dorada. De este programa. Ay, Amado. Ese término como que de chica dorada. Es como de artista, ¿no? Es como Paulina Rubio, una cosa así. Y yo de arte y música y cosas, no tengo nada. No, 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 no. Todos tenemos algo. Lo que es baile, canto y eso. Algo, algo. Alguna cancioncita tiene ella que le da en la madre. ¿Qué es lo que dijo? Algo no sale, no sale bien. Amado. ¿Qué es lo que dijo? Como que de poeta, artista y loco. Todos tenemos un poco. Sí, eso fue un refresco. No sé quién lo dijo, pero. ¿Alguien lo dijo? Alguien lo dijo. Muy bien. Un filósofo chino. Y así tú resuelves. O anónimo. Exacto. Mira, nosotros queremos presentar. Hoy es viernes, pero siempre tenemos situaciones y cosas que no podemos dejar de lado y que hay que darle seguimiento. A propósito de los temblores que han estado ocurriendo en la vecina isla y en nuestro país, sabemos que estamos muy cercanos y que estas, ¿cómo se le llama, Fulvio? Las fallas. Las fallas eolóicas. De alguna forma están conectadas. Fallas tectónicas. Fallas tectónicas. Entonces, hay un aspecto que nos preocupa en lo que tiene que ver con, y que lo hemos tratado acá, con el asunto de las escuelas, los centros educativos, los vicios de construcción que tienen muchos, muchas de ellas. A principio de enero, la Asociación Dominicana de Profesores, acá a nivel local, encabezada por su presidente, el señor Sixto, hicieron un levantamiento de diferentes centros educativos. Algunos de ellos que estaban en proceso, supuestamente, se había hecho el levantamiento. Vamos a acercar para acá, por favor. Habían hecho el levantamiento de estos centros y otros que nosotros conocemos que han sido construidos recientemente. ¡Qué barbaridad! Que sus paredes, los techos, se han quebrado por la no supervisión de estos centros y, por supuesto, esos vicios que a veces los ingenieros aprovechan para disminuir gastos. Y que les ha ganado un dinerito extra, pero no piensan en las consecuencias y lo que puede causarle a los niños que están en esos centros educativos, los maestros y las fallas que pueden haber a través de los sismos o terremotos que podríamos nosotros tener. Cualquier temblosito podría hacer que un centro educativo colapse si no está construido con las normas necesarias y sin vicios de construcción. Estos centros educativos que ustedes están mirando en pantalla son de acá, de San Francisco de Macorís. Quisimos solamente presentarlos a nivel local. ¡Hundimiento de suelo, rotura de pared! Mira, quiero mencionar las escuelas para que los amigos televidentes se pongan en contexto de cuáles centros me refiero. El hundimiento de suelo tiene que ver no exactamente con que el suelo tenga problemas como tal, sino que quien hizo fundación lo hizo en un lugar inadecuado. O no solo un mecanismo para ese suelo. Sí, porque tú tienes que excavar lo suficiente para que la tierra firme. Evaluar el terreno. O sea, todos los mecanismos necesarios para tú poder construir con las condiciones que te permitan tener un nivel de seguridad para quienes van a hacer vida, ya sea un centro educativo, sea un edificio, sean plazas comerciales. Los criterios de construcción, señores, estamos hablando de la vida de las personas. Mira lo que pasó en Haití, lo que ha pasado en Puerto Rico, en México, la cantidad de personas que murieron. Porque cuando no tenemos edificaciones bien construidas, esto es lo que pasa. Vamos a ir presentando las imágenes para citarles los nombres de estos centros que ustedes están mirando en pantalla. Muchos de ellos en precarias condiciones. Vamos a muchos de ellos, no todos. Tenemos la escuela Angélica García Moya, la escuela Máxima Tavares, Armando García Jiménez, la escuela Eusebio Manzueta, el politécnico Manuel María Castillo, la escuela Luisa Emilia Concepción, la escuela Abel Aranda Olivier, la escuela Eliseo Miguel Cervantes, entre otras. Nosotros le preguntábamos y le cuestionábamos al señor Sisto, presidente de la ADP, cuál era la situación actual de estos centros educativos. ¿Qué decía el Ministerio de Educación? ¿Qué decía el distrito de acá? Dice él, nosotros fuimos en ese momento con la encargada de distrito. Ellos fueron con nosotros a hacer el levantamiento. ¿Pero qué pasó? Fuimos, ellos los que nos dicen, están en el proceso de remodelar, de adecuar. Pero por Dios, eso no se da de un día a otro, las condiciones, las condiciones en las que están estos centros educativos. Y nosotros nos preguntamos, porque esto es lo que más debe de doler a cada una de las personas que me escuchan. Es lo que me duele a mí, que nosotros tenemos casi mil millones de pesos invertidos en educación, un 4%. Billones. Billones. Un billón. Bueno, imagínese usted. Son 800 mil millones de pesos y algo más. Y todas las maravillas, señor, pero el chocolate. Y todas las maravillas. Y todas las maravillas. Yo soy la dueña. Hubo coca ahí. Eprímelo ahí. Y todas las maravillas. Y todas las maravillas que exhibe el gobierno en torno a la educación. Pero por Dios. Eso es lo que dice el gobierno en esos millones que invierten en publicidad. Donde dice, hemos olvidado o dejado atrás la escuela de lápiz y papel. Eso es lo que quedó detrás según el gobierno del presidente Medina. Pero estamos hablando de la parte estructura. Sabemos que el ambiente en que se imparten las docencias, en el que se recibe el conocimiento, es importantísimo a la hora de tener las condiciones necesarias para que la enseñanza pueda ser recibida de mejor forma. No la tenemos en muchísimos centros. Cuando inicia, me recuerdo, cuando inició el año escolar, veíamos en diferentes puntos del país protestas de padres, de maestros, en diferentes sectores de necesidades, vamos a decir, de escasas necesidades, de bajos recursos, barrios muy, donde no ha llegado la buena nueva, como dirían por ahí. Donde no tenían las condiciones para iniciar las clases. Pero estamos hablando de millones y millones de pesos. Y sumado a esto tenemos lo que tiene que ver con la calidad en la educación. Los resultados que tenemos, los docentes que tenemos, que el nivel de preparación que exhiben, no es el que tal vez nosotros aspiremos que sea o el que deben o deberían de tener. Y mucha gente plantea o ha planteado, yo quisiera que le den la prueba a PISA a los maestros, a ver si pasan. La PISA, ¿cómo así? No, y no lo hago con mala intención y de querer dañar. O sea, es un cuestionamiento que debemos de hacernos nosotros. Sí, porque acabamos con los muchachos, acabamos con todo el sector educación, pero son muchas las cosas que hay que evaluar. Inversiones millonarias ha hecho el Estado. El manejo adecuado de estos recursos, ¿dónde se ha ido? Tenemos serias dificultades con los centros educativos, no tenemos un nivel de calidad en educación. Se están robando los cuartos. No sabemos qué ha pasado, no sabemos qué ha pasado. Tienen que estar robando, ¿eh? Bueno, ¿qué tiempo hace que se invirtió el 4% para la educación? Los logros ya deben de sentirse, deben de exhibirse. Y no como estamos en estos momentos. En otras ocasiones lo hemos tocado el tema y mi compañero Fulvio dice, bueno, de ahí han salido varios, han salido diputados, candidatos a presidentes. Y presidentes. Y presidentes. Míre esa imagen del sanitario, que así es como nosotros le conocemos. Mírela ahí. Eso es el 4% para la educación. O sea, ¿qué cantidad de dinero se lleva? Dar, adecuar a estos centros educativos. Por Dios, pero no es solo en San Francisco de Mascorís. Es en el país completo. Y nosotros vemos en los medios hasta internacionales, porque hay mucho dinero para hacer publicidad. Usted ve en canales como los Discovery, que usted se imagina lo que cuesta una publicidad. En esos canales, donde el gobierno te exhibe y te presenta unos avances en lo que tiene que ver con el sistema educativo en nuestro país. Que ya ustedes saben, en los niveles, que posiblemente nos ven a nosotros en otros países. Pero quienes estamos acá sabemos cuál es la realidad que se vive con el tema educativo en la República Dominicana. Uno de los grandes logros del presidente Medina, o que él busca exhibir, era el desastroso caso de Punta Catalina y la supuesta resolución del sector o del sistema eléctrico en nuestro país, y el tema educativo. Ninguno de los dos ha sido posible. En educación y decir, nosotros tenemos una imagen de una papeleta de 100 pesos, donde te desglosa cómo se invierte cada 100 pesos de nuestro país. 20 de ellos es en educación. De cada 100 pesos, 20 de ellos es en educación. 8 de esos 100 pesos es en salud. El primer elemento que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, necesitamos tener garantizada es la salud. Aquí es al contrario, porque sin salud, usted no puede tener educación. Pero aún así no ha sido posible resolver. Los maestros tienen un mayor nivel de calidad de vida, sea de alguna forma dignificado. Porque ahora todo el mundo quiere ser maestro, quiere ser docente. Por los sueldos que se exhiban, tu maestro, un docente ganaba 8 o 10 mil pesos. Hoy el sueldo ha aumentado muchísimo más. Esa es una de las cosas, de alguna forma, positivas, si se quiere. Pero, ¿qué ha conllevado esto? Que un sinnúmero de gente quiera entrar al sistema educativo sin tener la vocación, porque tendrá trabajo garantizado y tendrá un sueldo, vamos a decir, que de alguna forma le permite tener un nivel de vida un tanto decente. La evaluación o el filtro que se necesita para quienes busquen llegar al sistema educativo, debe de ser muy riguroso. No todo el mundo puede o debe ser maestro. Entonces, hay un sinnúmero de elementos. Es un tema muy profundo que tiene muchas aristas, que no da un día para tratar todos los aspectos. Mírenlo ahí. Todos los aspectos que de alguna forma ayudan y colaboran a lo que tiene que ver con el avance, con el avance en el sistema educativo dominicano. Vamos a acercarlo un poquito. A ver, para detallarle y desglosarle a los amigos televidentes. Miren, de cada 100 pesos dominicanos, 33 se va al servicio de la deuda, o sea, a pagar deudas. 20 en educación. 8% en administración general. Un 8 se va en salud. 7 pesos en protección social. 4 pesos de esto se va en energía. Y ahí te detalla de alguna forma para dar orientación. Y un aspecto que tú siempre hablas de lo que tiene que ver con los servicios sociales y dar ese soporte a la ciudadanía, vamos a decir, de menos recursos, un 2%. Pero si vemos, de esos 100 pesos, la mayor parte se va al pago de la deuda. A salud se va un 8 y a educación un 20. Protección social 7 pesos. Y así de esta manera se distribuye. Miren, justicia. ¿Qué? Justicia, orden público y seguridad. 4 pesos. 4 pesos. De cada 100. De cada 100. Hay mucha seguridad. Lo que nos llama más la atención es el pago de la deuda, el de educación y el de salud. Mire, 33 se pago de la deuda y 8 pesos en salud. Por eso nosotros no tenemos garantizado en los centros de servicios de salud público que te ofrezcan lo que realmente necesitas cuando vas con padecimientos médicos allá. Tienes que tener un seguro costosísimo y tienes que ir a un centro privado. Esos 33 pesos por cada 100 para pago de deuda. Ahí no está incluido. Eso es de recaudación. De los otros préstamos, si se le agregan, son casi 51 pesos para deuda. Sí, sí, es mucho más. Y intereses. Sí, así bien. Entonces, ante todo esto, nosotros, ¿qué podríamos pensar en el porvenir a mediano y largo plazo para nuestro país? O sea, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el horizonte que nosotros necesitamos para de alguna forma cambiar con estas debilidades que tenemos como nación? Debemos seguir avanzando, pero avanzando en verdad, no vendiéndolo con publicidad en los medios nacionales e internacionales. Bueno, ahí está. Miren, déjenme compartir con ustedes una imagen que me envía una de mis hermanas. Desde la ciudad de Nueva York, esto, miren, Eric, miren cómo está la temperatura en la ciudad de los rascacielos. Eso es Fahrenheit. Eso es Fahrenheit, o sea que en Celsius va a ser como menos 4. Sí, está duro. Sí, estaba bien frío. Menos 4 Celsius. Y está soleado, porque ese es otro, está soleado. Soleado y... Pero lo bonito es que estaba bien calientico, la temperatura estaba buena y de repente se puso así anoche ayer. O sea, es una cosa increíble. Y está bajando tres frentes fríos que van a continuar así. O sea que nosotros vamos a chupar un ching de... Sí, sí. Usted ve que está uno muy... es por el chocolate. Sí, sí, mucha energía. Bueno, así es. Bueno, y a propósito del chocolate, vamos a ver en qué condiciones podemos tomarlo. Porque ya está con nosotros la nutrióloga y obesóloga Yanira Olivares. Así es que saludos y buenos días. Bienvenida, doctora. Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien. Muy bien. Buenos días, doctora. De estar por aquí nuevamente. No había venido ya con este formato como ustedes lo tienen ahora. Muy bien. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, doctora. Reducción de medidas después de Navidad. En Navidad parece que se... En Navidad se come mucho. Hay pacientes que me han llegado con 10, con 15, con 20 de más. Parece que les fue bastante bien. ¿En un mes total? No, ni siquiera en un mes completo. Hay pacientes que dejaron de ir allá a la consulta, allá para el día 15 del mes pasado. Y llegaron ahora en enero pues con 10 y hasta con 20 de más. O sea, no sé qué era lo que comían. Yo me decía... Aumentaron las medidas, pero también aumentaron las medidas. ¿Cómo puede ser eso? También es posible. Parece que yo incluso hasta me preguntaba a algunas de ellas que quieran lo que comían para yo no comerlo nunca. Porque no es posible de que tú en 15 días tú aumentes de 10 a 20. Doctora, pero posiblemente... Mucho bombón. Posiblemente. ¿Será que estas personas tienen condiciones especiales en el sentido...? Muchas veces hay condiciones, pero mira qué pasa. Tampoco no hay justificación. Hay pacientes que tienen hipotiroidismo y me bajan de peso normal. O sea, igual que cualquier otra persona. Nosotros, claro está, nosotros usamos unas técnicas para que estos pacientes puedan bajar de peso. Ahora bien, si tú combinas una dieta muy cargada en carbohidratos, en lípidos, y también a eso le añades de que van a tomar bebidas ancónicas, obvio, van a consumir pacientes que consumían en una comida hasta 8.000 calorías. Imagínate tú. ¿Qué cantidad más o menos de... ¿Qué podría usted decirnos un plato que contenga 8.000 o 6.000 calorías? Porque normalmente son 2.000. Cerro asado, arroz. Todo depende de la cantidad también que ingieran. Y las mismas bebidas ancónicas que dicen, ah, no, mira, yo tomo whisky, vamos a suponer. Eso me quema, me quema calorías, me quema azúcar. Eso es mentira. Eso pica, pero le da calorías. Y van añadiendo, o sea, hay personas que se pueden tomar... Yo tengo pacientes que me decían que se tomaban unas cajas de cerveza, dos cajas en un fin de semana. Lo que pasa es que a veces intentamos engañarnos. A mí el médico me dijo, tú comes arroz, pero es un puño. Yo me ponía un guante de boxeo. Doctora, ¿cuáles son los factores que influyen en el aumento de peso? ¿Es la cantidad de comida que nos comemos el tipo de comida o es las veces que comemos al día? ¿Y la parte genética? Hay una combinación. Hay muchas pacientes que tengo que me dicen, no, mira, es mi genética. Doctora, yo no como. Pero para tú llegar a pesar... Sí, eso se escucha mucho. A mí me engorda este lago. Sí, sí, sí. Pero sabemos que no es así. Muchas veces queremos engañarnos. Con la pregunta que tú me haces, si tú comes de manera adecuada, o sea, en pequeñas porciones, y si tú estás, claro, en el caso de ella, que está en su peso, que se ve, o sea, no hay que ser un especialista para saber de que ella está en un peso adecuado. Si ella come pequeñas porciones, cinco veces al día, y hace un rejuego, vamos a suponer que a mediodía tú te comas tu arrocito, tu carnita guisada, y ya en la noche comes una comida mucho más ligera, vamos a suponer unos guineitos con jamón de pavo, exactamente, ella no va a aumentar de peso, porque ella de por sí está en su peso, y la mayor cantidad de calorías la consume durante el día. Si se come... Que ella no debe comer de noche, por ejemplo, para evitar... Que no debería de comer. Bueno, las famosas... Hay personas que me dicen, bueno, doctora, yo me gusta mi yaroba. Ay, de noche. Me gustan mis tostones. La pizza. La pizza, exactamente. Pero también... El hamburgues, doctora. La papa fría. También... Las papas fritas. Ya lo saben. Las papas fritas. Así que tienen que hacer ciertos rejuegos. O sea, si a mediodía quieren comer la típica comida dominicana, pues en la noche entonces disminuye la cantidad de calorías. Y siempre hacer actividad física, porque no es lo mismo una persona que se la pasa en actividades... Quizás ni siquiera van al gimnasio. Pero vamos a suponer los muchachos que trabajan aquí, que tienen que estar para allí y para acá, subiendo escaleras, caminando. No es lo mismo uno que esté sentado el día entero. Doctora, hay personas, vamos a decir, por ejemplo, el caso de Yerjan, que son de contextura delgada. Y que uno los ve que comen mucho. Yo no digo que él coma. Sí, yo como muchísimo. Pero uno dice, ¿cómo es que no aumenta una libra? Esto tiene que ver con la genética. Metabolismo. Con su metabolismo, exactamente. Vamos a ver, explíquenle eso a la gente. Y también tiene que ver, porque muchas de estas personas que me llegan a consulta, que me dicen, doctora, yo quiero aumentar de peso. Yo como de todo y no aumento mi secretaria. Tiene ese metabolismo, que seguramente ya me está viendo ahora. Que come y come. No aumenta de peso, pero son pacientes que generalmente comen y van al baño. Ok. Esto sería lo ideal para cada persona, o sea, para cada ser humano. O sea, que fuéramos, que tuviéramos una evacuación cada vez que comiéramos. Que eso es generalmente lo que hacen los bebés. Doctora, hay una relación muy estrecha entre personas que tienden a engordar muy fácil y que tienen dificultad para ir al baño. Sí. En el caso de las mujeres se ve mucho. Cuando me llegan con sobrepeso, yo lo primero que me pregunto es si tienen alguna interacción hormonal, si utilizan algún tipo de anticonceptivos, también que estos tienden a hacer de que las pacientes aumenten de peso, porque hay una interacción en las hormonas. Y también si van de manera regular al baño. Ok. O sea, cada quien tiene, hay incluso textos que dicen que tú puedes ir una vez al baño y está bien. O sea, que puedes tener una sola evacuación. Pero hay personas que normalmente evacúan dos y tres veces al día. Y por eso mantienen un peso mucho más estable. Y más o menos que sabemos que eso conlleva ya una evaluación profunda, ir a la consulta. Pero una persona que en condiciones como la que decíamos, que es de contextura muy delgada. Y que comen y comen y no aumentan de peso. ¿Cuáles son más o menos los mecanismos? ¿Qué escuchan ellos en una consulta suya para aumentar? Mira, lo primero que tenemos que hacer es mandar a hacer exámenes de laboratorio en paciente para ver si hay alguna alteración hormonal. Ok. Ya ha descartado esto. Entonces ya nosotros hacemos un rejuego con la dieta del paciente y aumentamos la cantidad de calorías que este paciente ingiere. A veces se suplementan, se ponen vitaminas, dependiendo de cómo el paciente esté en ese momento. Se puede también poner algunos suplementos alimenticios en combinación con una dieta mucho más elevada en calorías. Ok. Otra de las... Eso es para tener cierto rejuego y que el paciente te vaya aumentando de peso. Porque también yo entiendo, hay mujeres que van a mi consulta y chicos también que me dicen, yo quiero aumentar de peso, pero yo también quiero aumentar masa muscular. O sea, no quiero echar barriga, por así decirlo. Y lo que hacemos es que, vuelvo y te repito, hacemos un rejuego con la dieta, suplementamos, incluso se le dice al paciente de que tiene que hacer ejercicio porque si quiere aumentar masa muscular no hay manera de cómo hacerlo si no hace ejercicio de pesa. Doctora, yo tengo, por ejemplo, soy un paciente con problemas de sobrepeso y quiero educarme en la forma de yo comer. ¿Qué debo yo hacer para accesar a su servicio, a su clínica? Claro que sí. Mira, nosotros estamos en la calle San Francisco, Plaza Tejada, en Estética Nutri Beauty. Allá pueden llamar al 809-244-0028 y pueden agendar su cita. Y le tengo miedo a las dietas. ¿Qué hago? No, allá no hacemos una dieta per se, sino que enseñamos al paciente cómo comer. O sea, nosotros establecemos un plan nutricional que va desde los tres meses a los seis meses y es como si estuviéramos, yo le digo que es como si fuera un instituto, una pequeña academia donde enseñamos al paciente cómo debe de comer y ya el paciente inmediatamente llega a su peso, a su peso ideal. Entonces, me damos algunos tips de cómo debería de seguirlo haciendo en su casa. O sea, más que todo, a mí no me interesa tanto de que el paciente me baje 15, 20, 50 o 150 como tengo pacientes que me han bajado. Lo que me interesa es que el paciente mantenga el peso al que llegó. O sea, que mantenga su peso meta. Y que mantenga un estilo de vida sano. Exactamente. No solo como el estilo de rebajar y ya. Nos escribe Dicey del sector, Sila Pepín dice, yo quiero consultar, buenos días, ¿cómo están? Quiero visitar a la doctora porque soy diabética y quiero subir un poquito de peso, dice ella. Ya que más o menos, claro, está, digan la dirección y eso, pero ¿qué orientación breve usted le daría? Mira, Dicey, ya ahí tenemos que evaluarte bien, vamos a mandar a hacer exámenes a la hora de tú ir a la consulta y vemos si es factible. Muchas veces el paciente llega con que está muy delgado o que se siente muy delgado, porque aquí hay una creencia de que una persona, una mujer que se ve bien, una mujer que tiene muchas caderas, una mujer que tiene, qué sé yo, un cuerpo voluptuoso, por así decirlo. Y muchas veces estos pacientes me llegan con la idea de que quieren aumentar de peso, pero en sí están en un peso adecuado. Yo lo que sí recomendaría que en dado caso de que Dicey no haga ejercicio físico, que bueno, que empezara como una meta, de que se pusiera ahora mismo en el gimnasio y tratara de aumentar un poco de masa muscular. Eso generalmente ayuda a que se sientan mucho más conformes con su peso. ¿Dónde está aquí el asunto? Mucha gente cree que poderse a dieta es comer cosas como... Solo vegetales. Exacto. O no, o sencillamente me dicen, yo todo lo que como es de dieta. Yo voy al supermercado y todo lo que consumo es de dieta. La pregunta es, ¿es posible estar a dieta, comer de todo lo que hay, pero saber comerlo? Claro que sí. Y tener mucho cuidado con las porciones, cómo cocinan, o sea, con el método de cocción de los alimentos, eso influye mucho. ¿Qué cosa hace más daño en la cocción? ¿El empleo de qué tipo de ingredientes? Aceite. Generalmente el aceite le da muy buen sabor a las comidas y por eso tienden a añadir más cantidad. Doctora, de manera general... Yo vine a hablar de un tema y nadie me preguntó. De reducción de medidas, señores, reducción de medidas. Entonces, ¿qué hacer para reducir medidas? Si no me quiero poner la cintura más pequeña. Yo aumenté 10 libras en diciembre porque comí de todo. ¿Qué hacer entonces para volver a mi peso ideal? En el caso tuyo, que yo supongo que no es en el caso de... Por eso me ponía el ejemplo, que las mujeres son más con el tema de las medidas y eso. Mira, en el caso de las chicas, las chicas van más ahora, en esta temporada, buscando disminuir medidas, porque aumentaron medidas en el mes pasado. Entonces nosotros tenemos varios métodos que son de reducción, que no conllevan a ningún procedimiento quirúrgico. Sencillamente unas inyecciones. Yo les digo las inyecciones mágicas porque es verdad que ayudan. No me consiguieron unas fotos de unos casos que tenemos ahí de antes y después. Para que las chicas que nos están viendo se motiven. Que en tan solo 6 semanas o 4 semanas pueden tener una cinturita bien pequeña. ¿En cuánto? En 4 semanas o en 6 semanas. ¿Y eso qué implica? Además de la inyección. Bueno, hay que hacer una dieta. El paciente tiene que comer saludable. Pero en caso de que me llegue una chica como... Como Carolina. Como Carolina. Que ella no esté en sobrepeso, pues se hace un procedimiento y solamente se le va a dar un menú saludable, pero no de reducción de peso. ¿Y eso conlleva fajas también, colocación de fajas? Lo ideal sería de usar una faja. Las fajas nos ayudan a que la paciente se vea mucho más moldeada y a que la piel se vaya adhiriendo a medida de que va bajando de peso. Producción, la foto. Entonces, la... Ay, miren ahí. Lipo flash. Vean, chicas. ¿Y cómo es eso? Todo eso es con unas inyecciones. Se van a inyectar en el área donde tú quieres disminuir medidas. Mira, esa paciente bajó 25 centímetros. Si te das cuenta, el área de la cintura se ve mucho más moldeada. Se ve más bonita. ¿Esa foto no fue una foto sacada de internet? ¿Esa es una foto real? Esa es una foto real de una de nuestras pacientes. Ah, pero mirenlo ahí. Así que para que se motiven... No hay intervención quirúrgica ahí. Antes, dígame. ¿Intervención quirúrgica? No, nada. Nada quirúrgico. Ahí está la gente porque... Lo bueno de este tipo de procedimiento es que es totalmente ambulatorio. No tiene que ver nada con cirugía. No es nada quirúrgico. ¿Y los efectos secundarios, doctora, de ese tratamiento? Efectos secundarios muy neve. O sea, que el paciente puede tener inflamación y que se pueden hacer moretones. Pero yo pienso que uno aguanta su moretón, ¿verdad? Por una cinturita así. Y es importante decirle que... Miren otro caso acá. Ante una cirugía. Estas son pacientes que tienen niños. O sea, que ya han tenido un embarazo anterior. Y miren qué bien se ven sin tener que someterse a una cirugía. Doctora, ¿y al hombre se le puede quitar la barriguita también? Por supuesto. Claro que sí. En el caso de ustedes tienen una ventaja. Miren eso. Ustedes tienen una ventaja que bajan medidas mucho más rápido que nosotros. ¿Y qué cuesta ese procedimiento? Es un procedimiento que está... Mira, tenemos una oferta. Nosotros tenemos un 30% de descuento en aquel paciente que compra seis sesiones. Ay, miren, aquí también tenemos... Este es otro método que nosotros tenemos donde vamos a... Déjela ahí la foto. Déjela ahí. Esa es la muerte. Porque el cura te dice hasta que la muerte lo sepa y llegó la muerte. Vamos a ponerle más para que la doctora explique entonces la promoción que me parece que es... De la muerte, como dice Amado, la lipo sin cirugía. Vamos a ver, doctora. Miren ahí. Ahí me damos una sexta sesión a más pacientes que compren cinco. O sea que... Ah, muy bien. Que eso es para que se motiven chicas. Entonces, anteriormente decían donde Dios no puso, no puede haber. Ya sí. Ya sí. Si usted no tiene cintura... ¿Y qué cuesta esa seis secciones? Llamen que llamen a la doctora ahí. Esa tiene un descuento que me llamen, que le hacemos su cariñito. Ahí está el número de teléfono, el 829-497-9091. Sí, en el 829-497-9091. Ahí también respondemos por via WhatsApp. Estamos en la calle San Francisco, entre La Inver y José Reyes, en Plaza Tejada. 809-244-0028. Esto es para los internacionales, llame ahora. Sí, llame ahora para que aproveche mi oferta. Y comience a rebajar. Ahí está. Excelente. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Yanira Olivares. Gracias a la doctora Olivares por acompañarnos, por explicarnos todo esto y dar esperanza a mucha gente que las necesita. Amado. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. Iniciamos con Juan Carlos desde Zenobí, que nos manda esta información y dice, La Junta de Vecinos, la Iglesia y la comunidad de Zenobí se unen a la Gran Marcha Pacífica, este lunes 20, 7.30 de la mañana, en la autopista Duarte, entrada Eladio Romero, exigiendo nuestras calles. Vamos a cubrir esto el lunes, temprano, en vivo. Estamos armando el muñeco para que los cubran en vivo desde allá, aquí, directamente. Excelente. Yudelca de Pueblo Nuevo dice, buenos días. No, vamos a leer la pregunta del día. ¿Considera usted que los dominicanos estamos afectados, estamos educados sobre la importancia del reciclaje? Dice ya que no. Todos han dicho que no. Dice Marbelin Santos, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Y así dice el ministerio, cuando suspende la clase, que los maestros están mal. Pero ahora somos los padres los que vamos a no mandar a nuestros hijos, porque están en un grave peligro en la Escuela Máxima Tavares Ureña, en Los Arroyos. Mientras, esos políticos, gastando ese dinero, como no es de ellos el dinero, el dinero del país, lo están cogiendo los funcionarios, dice Marbelin. Sí, esos ladrones. Qué triste, qué triste. Fior Antigua dice que no, que no estamos concientizados con el reciclaje. Y Daisy del sector Ercilia Pepín dice, ah, ya, sí, ya le leímos a Daisy. Daisy quiere subir un poquito de peso. Vaya donde la doctora, que tiene especiales. Vamos a ver. Buenos días. Y ahí nos manda. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Ah, Willy nos mandó. Ay, 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 Dios mío. Corrible. Pero, ¿dónde es eso, Willy? En, vamos a ver, no dice. 16 grados. Ah, en Boston, Boston. En Boston. ¿Tú estás allá, Willy, ahora? En Boston. 16, no, la... La esposa. Ah, bueno, saludo entonces. 16. Ay, pero qué frío, ay, Dios mío. La dama de hierro. Sí, saludo para ella. Yo soy alérgica al frío. Que es fiel televidente. Cuarta de los abenací. La dama de hierro, la esposa de Willy Hierro, es fiel televidente de este espacio de mañana. Así que nuestro saludo para ella, allá en Boston. Ya casi en la parte postrera del programa, la parte final. Y a esta hora vamos a escuchar qué nos tiene Yerlyán la Antigua. Gracias. El tema, Yerlyán, buenos días. Así es, gracias, amado, Carolina Fulvia, a todo el equipo de mañana. Hoy es viernes y como pueden ver, yo tengo un t-shirt porque de manera particular he determinado venir al programa los viernes de una manera más distendida para descargar un poquitico de energía y provocar en la gente ese ambiente, ese ánimo de fin de semana. Es importante que la gente lo haga y comencemos a cambiar. Incluso las empresas, la mayoría de empresas. Una tichera, dicen los mexicanos. Sí, la mayoría de empresas ya los viernes y los sábados permiten que la gente vaya sin uniforme, que las mujeres vayan con el pelo rizado y que el ambiente sea un poquito más distendido. Y es importante porque eso provoca un cambio en el estado de ánimo. Pero hoy yo quiero hablar sobre los alimentos que son importantes, que debemos consumir para dormir mejor. Oigan, esto es importante. El sueño es un espacio muy, pero muy importante. Comenzaron al revés, muchachos. Deberon, no sé si comprendieron. Primero la imagen de la gente durmiendo. Eso es que sea. Ahí, la señora durmiendo. Según estudios realizados, aproximadamente pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Esto, recuerden que dormir es una necesidad biológica que ayuda al organismo a recuperar energía y a realizar determinados procesos y a funcionar correctamente. Y quiero que le pongan atención a la importancia del sueño. En el momento en que el ser humano duerme, se produce la mayor actividad cerebral. Oigan esto. Y es que según varios estudios, se ha determinado que en ese momento en que dormimos, se producen procesos endocrinos, funciones inmunes. Es decir, que cuando usted está durmiendo, el sistema inmunológico está trabajando con mayor fuerza para contrarrestar las enfermedades que le puedan atacar a usted. Y también, se asientan los nuevos conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje y la memoria. Fíjese usted que lo que usted aprende, por ejemplo, durante el día, cuando usted duerme y descansa, entonces es cuando el conocimiento se asienta. Mira lo importante que es esto. ¿Y por qué entonces nosotros debemos tratar de alimentarnos de la manera correcta al momento de dormir? Bueno, porque hay alimentos que favorecen una mejor forma de dormir. Los expertos, como ustedes saben, recomiendan aproximadamente ocho horas de sueño y el ambiente en el que usted debe dormir debe estar seguro. Es decir, que le proporciona a usted un ambiente de seguridad, de tranquilidad y de calma para que usted pueda realmente descansar. Si usted está durmiendo en un lugar en el cual usted se siente inseguro, por más que usted quiera, no va a poder considerar el sueño de manera total. Pero con todo esto, es importante la dieta. Lo que usted se come durante el día y precisamente antes de usted dormir, es muy importante. ¿Y qué dicen entonces los expertos, los científicos en la materia? Bueno, recomiendan una serie de alimentos que usted debe consumir que le favorecen a que usted pueda dormir mejor. Y uno de ellos es los frutos secos y los derivados. Israel, los frutos secos y los derivados. Las nueces, muchachos, que están por ahí para que la gente la pueda apreciar. Estamos hablando, mírala ahí, de las semillas, la almendra, la semilla de cajuel. ¿Eh? ¿Se duerme con eso? Sí. Yo sé. ¿Cuál es la ventaja de las almendras? Hay un gusto mucho de esas almendras que se ven mucho en la época de Navidad. La gente regala los mix, eso, la mezcla de semillas. Te voy a explicar por qué son convenientes. Nota que yo estoy trayendo esto de un artículo de una revista científica, como es Nature. Si la gente la quiere seguir, bueno, pues maravilloso, porque ahí usted puede aprender muchísimas cosas de los últimos acontecimientos y descubrimientos científicos que se han hecho en el mundo. Las almendras y las nueces, los pistachos, ¿verdad?, poseen grandes cantidades de ácidos grasos, como el omega-3 y omega-6, conocidos como grasas saludables. Y, ¿verdad?, y esto provoca, ¿verdad?, además de la hormona melatonina y el magnesio, ambos relacionados con una mejoría del sueño. Significa que cuando usted consume este tipo de producto, usted está provocando una mejoría en la calidad de su sueño. Es importante que usted lo tome eso en cuenta. O sea, aquí hay empresas que la venden de manera industrial. Usted la puede comprar, tenerla en su casa y siempre tomarse unas cuantas y comérsela horas antes de usted ir a dormir. También la savia o la albahaca. Es muy importante porque, según los científicos, este tipo de hierbas frescas contiene componentes químicos que reducen la tensión del cuerpo y producen efectos calmantes en el organismo. Atención, la albahaca produce un efecto calmante en el organismo. Por tanto, usted va a estar más relajado durante el sueño y esto va a provocar que usted duerma mejor. Y es importante destacar que los alimentos como el pimiento rojo y la pimienta por la noche no son recomendables. Atención ahí. El pimiento rojo, la pimienta y este tipo de alimentos no son recomendables porque tiene un efecto estimulante y suele dificultar la conciliación del sueño. Así que vamos a evitar el pimiento rojo y a evitar la pimienta en horas de la noche para tratar de tener un mejor sueño. También los cereales integrales. Los cereales integrales. Estos alimentos como la avena, el trigo, el arroz, claro, el arroz es sin exceso, pero esto es básicamente durante el día. O las pastas son una excelente fuente de serotonina. Voy a explicar qué es la serotonina más adelante. Y por lo tanto también la melatonina. Además, esto aporta grandes cantidades de vitamina al grupo B e hidratos de carbono de absorción lenta que favorece la sensación de saciedad y de bienestar. Es decir, por eso ustedes ven que mucha gente consume avena y consume cereales porque le provocan a usted una sensación de saciedad. Y entonces, una sensación también de bienestar y por tanto usted va a dormir más tranquilo. Pero la leche, según los científicos, la leche, un vaso de leche caliente antes de dormir ha sido un efecto de remedio contra el insomnio desde hace muchísimo tiempo. Los productos lácteos, vamos a ver, me quedan cuatro minutos, Israel, me están poniendo la música. Me concentraron ahí los muchachos. Los productos lácteos son ricos en triptófano, es importante, y en magnesio y zinc que ayudan a absorber el amoníaco, o los aminoácidos más bien. Las bebidas calientes ayudan al cuerpo a relajarse. Por eso ustedes ven que la gente antes de dormir normalmente se toma un té, una infusión, porque las bebidas calientes ayudan a relajar y proporcionan una sensación de confort que facilita y mejora el sueño. Lo único que no se le puede ocurrir a uno es tomarse un té de la hoja de coca. No sé si tú sabes que hay una tradición en Sudamérica, en Bolivia, en la misma Colombia, de tomar como infusión, como té, de la hoja, de la mata de cola. Pero eso pone a la gente. No, no, pone a la gente y te equilibra. Mira, hay incluso manufacturado. Cuando tú llegas a Colombia, como tú estás muy alto, hay gente que le da mareos, y entonces se compra en la farmacia una infusión que te permite equilibrar tu sistema. Te quita los mareos. Y es de la hoja, el producto principal de esa infusión es de la hoja de coca. Ahí está. El té o la infusión, como normalmente se le conoce, especialmente de la hierba valeriana, la hierba luisa y la manzanilla. Aquí se usa mucho la manzanilla, especialmente se la da mucho a los niños, porque los relaja también. Este tipo de bebidas poseen propiedades relajantes y sedantes que hacen todavía más notables al ser consumidas como bebidas calientes. ¿Y cómo se llama esto? Que lo usan mucho en la época de frío aquí, que es como un tubérculo, caramba, jengibre. El jengibre. El jengibre es muy caliente. Recuerda que el jengibre tiene propiedades afrodisíacas. Y entonces lo que hace es que... Te pone en vigilia. Ajá. Es al revés. Esto es lo que busca este tipo de... Parece como lo tengo como un muro. Es relajarte, sedarte para que tú puedas dormir mejor. Así que ahí está. También la miel se puede... A la leche que dijimos ahorita que usted puede consumir, usted le agrega un poco de miel. Así como también al mismo té usted le puede agregar un poquito de miel. Porque esto trabaja directamente, básicamente, con la relajación también del cuerpo. Y también comer carne de pollo y de pavo. Le mandé una imagen ahí para mortificarlos a todos de un pollo horneado exquisito. Mírenlo ahí. Eso es para mortificar a la gente. Mira. Estas carnes son ricas en proteínas. Tú sabes que el sueño, el sueño tiene cinco etapas. La etapa de adormecimiento, cuando uno está ahí medio groggy, medio que se te cierran los ojos. Luego viene la etapa del sueño ligero. Sí. Pero entre esa y la otra etapa se dura 50% del sueño. Así es. Después hay una etapa de transición que es como dos minutos, donde tú pasas al sueño profundo, que son 20, 25% de todo el tiempo que tú vas a durar dormido. Y luego, finalmente, es la etapa del sueño REM, que es la etapa más fuerte, donde tú pierdes totalmente la conciencia. Y es una etapa donde el ser humano se mueve mucho. Incluso los globos oculares, tú notas, si tú ves a una gente durmiendo en etapas REM del sueño, tú le ves moviendo los ojos. Así es. Todo cerrado, por encima de los párpados, tú notas el movimiento. Así es. Así que la carne de pollo y la carne de pavo, saben ustedes que son ricas en proteínas y estimula la segregación de la serotonina. También el guineo maduro, que es rico en potasio, ustedes lo saben. Da sueño. Sí, se provoca la relajación del cuerpo y también ayuda a tener un mejor sueño. Pero, mira, hay algo que se dice con relación al guineo. Son relajantes musculares, el potasio. Ok. Dicen algo con relación al guineo cuando está en esa condición así pintico. Creo que hay algo, lo que no sé, no recuerdo exactamente qué es lo que es. A mí me gusta así, porque ahí está para mí. Totalmente maduro. Ajá, totalmente maduro y ahí está para mí con su mayor sabor. A mí me gusta de esta manera. Hay una llamada. Vamos a escuchar la llamada. Buenos días. Sí, buen día, caballero. Ajá. Le agradecemos ese tema. Muchas personas tenemos situaciones con el sueño y es una forma sencilla y natural de resolverlo. Entonces, le motivo a que temas de este, tema de formación, tema de la tecnología y los hijos, tema a los padres, entonces siguen presentándonos como muy bien lo está presentando Ger-Yam. Muchas gracias. Con relación al jengibre, el jengibre indica a los doctores que después de las 5 de la tarde no puede tomarse. Ahí. Porque es un energizante. Y te activa el cuerpo y por ende, entonces, no vas a dormir. Sí. Exactamente. Gracias. Se utiliza. Tener el efecto contrario. Tener el efecto contrario. Entonces, te mantiene en vigilia por ser un energizante. También, una fruta, un fruto importante, la cereza, también ayuda a la relajación del cuerpo. Y lo que tiene que ver con dormir mejor. La piña. Eso es ser eso. Mira, yo no creía que la piña, pero este estudio científico revela que sí. Y voy a decir por qué. Dice porque además de la fibra, la convierte en un alimento apropiado antes de ir a dormir. Porque las enzimas, verá, aquí habla de unos datos específicos. Dice que colabora al proceso digestivo y evita la aparición de molestias durante la noche. Esa es básicamente la función de la piña, que ayuda al proceso digestivo. Y también, para finalizar, el chocolate negro. Ojo, no el chocolate ese lleno de azúcar que nos venden en la mayoría de supermercados. El chocolate negro, sin mucha azúcar. Es un relajante natural que estimula la producción de serotonina. Y consigue proporcionar una sensación de bienestar. Es decir, que todo lo que usted se pueda tomar en la noche para relajarse, especialmente las infusiones. A lo que nosotros le decimos aquí, normalmente el té de manzanilla es fabuloso para eso. Así que ahí están esas recomendaciones. Bien, miren, antes de irnos, quizá por un momentito pudiera la gente de producción ponerme de la table. Le envié los requisitos para... Se abrió el concurso para director de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Tal vez algún abogado franco macorizano o de cualquier parte que nos esté escuchando le interesa eso. Si no está a mano, lo ponemos el lunes porque todavía hay tiempo en términos de los depósitos de la documentación. Pero bueno, les informo a los abogados que ya se abrió el concurso para dirigir... Aquí está. La Escuela Nacional del Ministerio Público. Pueden entrar a la página de la Procuraduría General de la República. Súbalo un poquito, ahí dice ser dominicano, ser abogado licenciado en Derecho, tener 35 años de edad mínimo. Haber acumulado experiencia. Haber acumulado experiencia, son estos, exacto, esos son los requisitos. Así es que... Documentación requerida, carta de posgrado, dice. Sí, tiene que tener un posgrado... Curriculum actualizado. Curriculum actualizado. Claro, claro. Muy bien. Bien. Así es que nada, ya lo saben, a recoger sus documentos. Mira, me gustó mucho, escuché una parte de esas frutas o esos alimentos que podemos consumir en la noche. Que nosotros no tenemos mucha cultura de consumir frutas. No, no, pero hay que promover a la gente. Es lo que decían, el sello de la fruta, el mofongo, la yaroba, de nada. Tú ves que en países orientales, las infusiones, ese momento del té es prácticamente... Sagrado. O sea, como parte de la cultura, es algo sagrado, porque eso provoca relajación del cuerpo. Es muy importante. Miren, a propósito del tema central y la negativa de otorgar visado en un porcentaje bastante alto, motivó a que Arismendi la Antigua saliera a la calle y nos trajera este sondeo. Vamos a verlo, Arismendi, desde la calle. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día se dan cita con toda la programación que el medio estrenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión salimos a las calles de San Francisco de Macorís para escuchar qué tanto conoce la gente sobre los errores que se comete dada a las declaraciones que diera el licenciado Roque Leonel Rodríguez sobre que el 53% de los dominicanos se le niega la visa al momento de visitar el consulado. Escuchemos la opinión de la gente. El 53% de los dominicanos, porque no responden bien las preguntas, no saben responderla de manera adecuada cuando el consul de migración le hace una pregunta, pues que no se asesoran bien o van dando a una persona que no sabe sobre asuntos migratorios. Solamente lo que hace es estafarles y robarles el dinero. Pero mayormente tú sabes que ellos son psicólogos y saben cuando la persona le habla mentira o algún fallo de papeles, es lo que mayormente puede ocasionar que eso suceda. No, a ver, si uno no tiene documentos legales, no pueden dar la visa a uno, hay que investigar a ver cuál se necesita para que uno pueda salir bien. Bueno, querer hablar mentira, hablar mentira, hablar de lo que ellos no tienen, lo que no pueden hacer y lo que se va a buscar la visa, lo que tienen que hablar de la verdad. Usted no puede ocultar lo que usted tiene, pero tampoco puede decir, usted no puede decir lo que es de otro. No, que se sutra la gente, porque tú sabes que la gente se sutra cuando no le dan la visa, pero eso es mental. Si no te dieron la visa es porque no te conviene ya, pues tú lo que va a gastar cuarto para ya. De hablar mentira y hay que hablar la verdad, claro, porque si usted no habla la verdad no le pueden dar a usted lo que usted necesita. Bueno, comete muchísimos errores, hablar mentira sobre todo, ese es el peor error, y llevar documentos falsos, y hablar mentira, ese es el peor error, hablar mentira a los consoles, llevar documentos falsos, ese es el peor error que cometemos nosotros cuando vamos a buscar visa. Puede ser, no llenan el formulario correctamente, no van de una persona que lo pueda asesorar y eso, se van más o menos con alguna orientación de personas que no le dan la orientación de vida, como tienen que ir. Bueno, muchas veces puede ser la manera como ellos estructuran la forma como la van a buscar, porque siempre necesitan ciertos requisitos y ellos no cumplen con esos requisitos, y lamentablemente en el país que estamos, que lo consideran tercer mundista, entonces yo entiendo que pasa por eso. No, yo me imagino que no comente ningún error, eso es un requisito de, tiene que cumplir cada quien tiene que cumplir los requisitos. A veces ponen, como te digo, que tienen cosas de más, ponen fortunas que no tienen y por eso allá cuando se dan cuenta no lo cancelan, también dicen una cosa por otra o se ponen dudosos allá. Bien, ahí lograron escuchar las diversas opiniones de los ciudadanos de mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno nueva vez con ustedes al estudio. Gracias, Aris Mendi, de tu parte es todo y de nosotros también. Hay un común denominador en todo lo que decía la gente, las mentiras y los requisitos, los documentos. Bueno, señores, nosotros terminamos por hoy, por la semana, el programa de mañana. Agradecidísimos de ustedes que nos hayan acompañado durante estos cinco días de esta semana, desde las siete hasta las diez, y les invitamos a que vengan, estén con nosotros el próximo lunes, desde las siete de la mañana. Pasen un magnífico fin de semana. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.